Gracias por venir, pues bueno, aquí le tengo a Alejandro, ¿no? Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Sí. Algunas caras ya, conocidas, ¿no? Este, ¿quién no sabe nada de mí? Nada, sí, nada. Sí saben algo, ¿no? ¿Nada? Ok, ahorita, este... Digo, este, te hago una mini introducción, para que sepas de dónde saco la información o de dónde la leo, ¿no? Pero, este... Y ya ustedes que ya me han seguido, o que ya han venido, o que ya están con el tema, hay gente que me ha hecho algunas preguntas, tocaré algunos temas que son actuales, otros son actuales de la gente, ¿no? Que a lo mejor no son preguntas que me hicieron llegar ustedes, pero acabo de dar una plática en Puebla, y para que más o menos vayamos avanzando, ¿no? No platicar siempre lo mismo. Los que ya han venido, si quieren hacerme alguna pregunta de algún tema, por favor, me la hacen. O sea, yo no platico lo mismo porque si no serían tres horas de lo mismo y no se avanza, ¿no? Entonces, bueno, mi nombre es Alejandro González, soy lo que dicen un famoso contactado, yo no... nunca me ha gustado el nombre, es contactado sobre todo con seres de Sirio, sigo teniendo el contacto con ellos, no nada más con seres de Sirio, sino con razas hermanas, se puede decir, de luz, que son doce principales, que ya lo explico, pero si tú tienes dudas, lo explico también con mucho gusto, y es una pregunta que hicieron para esta conferencia, ¿no? Una gente puso esa pregunta, que se tocara. Mis experiencias han sido desde que yo soy niño chiquito, desde que tenía seis, siete años, que yo me acuerdo, han sido varias, de todas, de todos tipos, yo pensé que eran sueños, pensé que me estaba volviendo loco, pensé que tenía principios de esquizofrenia, luego cuando entendí pensé que me estaban, que yo estaba siendo abducido, porque no entendía, no había nadie que me explicara ni de dónde sacar información, cualquier libro que yo me acercaba a leer, ni siquiera tenía, me daba una idea de lo que yo estaba viviendo, lo poquito que se veía en la tele, menos, más bolas me hacía, y sobre todo lo más triste, realmente los pocos relatos o muchos relatos que hay de esto, todos son de cosas muy feas, ¿no? Donde hay gente que fue abducida, que le hicieron implantes y mil experimentos, y es lo que sale en Discovery Channel, History Channel, y dije, Dios mío, ¿y quién me va a explicar a mí, no? Entonces un día, pues, acepté hablar de esto, nunca me han dicho que te venga yo y platicé con la gente, nunca, nunca, yo tomé esta decisión personal, porque la gente no tiene de dónde acercarse, de dónde tener, o sea, platicar, preguntar, y simplemente a lo mejor viene gente que no dice nada y se le resuelven dudas, ¿no? Entonces, cualquier duda que tengas, la primera vez que me ves, me puedes preguntar a la hora que se te dé tu gana, no hay peor pregunta que la que no se hace, ya se los he dicho varias veces, por tonta que sea, así casi casi, oye, y si existen y no existen, no pasa nada, ¿no? Aquí nadie se burla de nada, porque es un tema que muchas veces es desconocido a nosotros, ¿no? Entonces vamos a retomar, me han pasado historias de la humanidad, de la destrucción de Lemuria, de la Atlántida, ciudades intraterrenas, ciudades acuáticas, eso es así como lo que está bonito, ¿no? Si tú quieres hacer alguna pregunta en especial, a la hora que gustes, ¿ok? Salen todos los que ya me conocen, de la plática pasada, pues, se tocaron temas actuales, ¿no? Donde se decía, bueno, donde yo les decía que uno de los mayores errores que estamos teniendo en este momento era los niños, las nuevas generaciones. Les estamos dando el, pues, el apodo de maestros, pero debemos de entender que no pueden ser maestros de nosotros cuando todavía vienen en la inconsciencia. Cuando, no es que no vengan despiertos, no es que no vengan con toda esta sensibilidad, no es que no vengan practicando su evidencia, ya platicando con seres espirituales, no, no, a eso no nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo que si nos vamos de cacería a un safari, pues, no vas a soltar a los turistas solos, ¿verdad? Es exactamente el mismo caso con nuestros hijos. Les estamos dando este apodo de grandes maestros que nos vienen a ayudar, que nos vienen a decir, y se nos olvida que son niños, es lo primero. Se nos olvida, lo segundo, es que nosotros los tenemos que educar y los tenemos que guiar. O sea, ahora con el cuento de que ahora a los niños no se les regaña, se les negocia con ellos. Sí, pero un chavito tan acelerado como este te come en dos segundos y te tienes que imponer. Entonces, en la parte espiritual se nos dice, no, ya no tienes que hacer esto. Pues no, ellos no nos dicen nada, pero no nos aceptan como líderes. ¿Por qué? Porque los extraterrestres están dando cuenta de esto. Como saben que nosotros estamos en un proceso evolutivo de autoexploración interna. Por eso es que a todos les nace, a todos les ha nacido esta hambre de acercarse, de venir a una plática, de ilustrarse, de ver de ángeles, de ver de guías, de ver de lo que sea. Eso va a seguir muchos años más. ¿Cuántos? No sabemos. Y si se han fijado, exploran, investigan, conocen, van a pláticas, y luego ¿cuándo dan otra? ¿Y ahora cuándo viene el otro? Porque es como unos minutos, unas horas, donde nosotros podemos alejarnos de este sistema y lo más importante, nuestra alma se retroalimenta de donde viene realmente. Por eso entra como esta hambre. Entonces, si gente como yo no hablamos, no nos acercamos, porque no vamos a poner, pues no sé, un evento en un estadio, porque pues ahí realmente uno está platicando, pero no hay esto, no puedes relacionarte con las gentes, no puedes resolver dudas. Entonces, ¿para qué? Venir a oír historias de que sentí maripositas y me subí, pues está padre, ¿no? Pero realmente ya muchos de ustedes buscan respuestas, buscan información, buscan ejemplos. Entonces, es bien importante esto. Si gente como yo no hablamos, simplemente damos nuestro lugar a un hablador. Y no porque sea hablador, porque a lo mejor está en otro proceso de entender lo que está viviendo, creyendo que hay mensajes, y tiene que venir a ilustrar y educar a las personas. Y no es así. Cada gente es libre de hacer lo que se le dé su gana. Los que cambiamos fuimos nosotros, no ellos. Muchas veces nosotros somos los que no somos libres porque tenemos que buscar estos momentos. A ellos ni les interesa. Nosotros nos tenemos que acercar, que buscar, que ver, que preguntar. Y ellos son felices en la ignorancia. Para nosotros es una ignorancia. Para ellos nosotros somos los ignorantes. Del otro error que se nos ha informado, se nos ha dicho, no se nos ha hecho ver, es que cuando estamos en esto, vamos a llamar la espiritualidad, busca de espiritualidad, lo que sea, estamos juzgando a quien no está con nosotros. Estamos juzgando a la persona que no comparte estos temas. Y cuando nosotros llegamos y les platicamos a nuestras familias, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros papás, oye, que mira, ya encontré esta información y no nos hacen caso. Ah, es que está dormido. No, es que si quiere un trancazo seguro lo va a tener. Eso es el peor error que podemos hacer. Porque estamos haciendo el mismo error que hacen las religiones. Juzgando a quien no está con nosotros. No. Hay libertad ante todo. Y muchas veces ellos son más libres que nosotros en esta realidad. Eso tenemos que tener la humildad de verlo. Y si yo no viera que no se aplica, no se los decía. Pero es muy constante. ¿Qué otra cosa es muy actual? Pegó un huracán. Un huracán que no pasó nada. Realmente lo que pasó fue sensacionalizado por las noticias. La gente que vive ahí porque por algunas situaciones de vida conozco gente en Manzanillo y me decían pues si está nublado pues si, si el aire está fuerte pues si sales y te mojas pero realmente no está pasando nada de lo que se está anunciando en las noticias. O sea, la mera hora que estaba pegando el huracán. Pero sin embargo hubo un gran movimiento de gente que ya estaba lista con refugios que vayan poniendo su donativo bueno, pero si todavía no pasa nada. Está bien que esté listo el canal, que estén listos los canales de emergencia. Son procedimientos y no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Atrás de cada evento natural del que sea hay una manifestación energética de fondo. Cuando esa manifestación energética es de luz pues claro que no se va a traducir en desgracias. Cuando esa manifestación energética viene a purificar como se le dice en la espiritualidad claro que pasan algunas cosas con algunos hermanos de nosotros. En este caso no pasó nada. Absolutamente nada. Y vean nada más cómo se veían las fotos y lo que se nos informó más sin embargo y aquí les puedo ya hacer la pregunta ahora yo a ustedes ¿A poco no se sentían tranquilos ese día? Si veían entendían pero realmente había un sentimiento de tranquilidad. Esto es empezar a escucharse porque no importa que te diga tu mamá que eso te va a dar en la torre si tú estás en paz y tranquilo no te va a dar en la torre. El mismo caso del huracán. Indiscutiblemente un huracán de categoría 5 pero no pasó nada. No. Fue energéticamente. Y cuando los cambios son en luz y en paz no tiene que pasar nada. Y ni cuenta nos damos. Pues fue una cosa de luz tremenda y un bórtice energético positivo lo que se abrió en ese huracán. No se preocupen a mí no me informó nadie que tal día se iba a abrir ni cuenta yo estoy como ustedes ahí donde están ustedes estoy yo. Nada más que me sentí justo antes de que pegara el huracán. Yo obviamente yo conozco más personas que también comparten sus experiencias que tienen diferentes habilidades. oye estás estás checando esto estás recibiendo esto te estás dando cuenta de esto y coincidimos todos. No hubo nadie que dijera no es que esto se oye hay que cuidar no de verdad fue una magia y la magia mayor fue de las personas por mucho que se les intentó alarmar nadie se alarmó. ¿Por qué? Porque esto es un avance como no tenemos una idea de verdad no entendemos eso antes si siquiera te daban una noticia negativa cuando no había esta velocidad de noticias la gente de inmediato se apanicaba y ahorita teniendo casi casi la afirmación en vivo todo el mundo muy tranquilo no nos estamos dando cuenta que nuestras almas están resonando en una frecuencia diferente y si estamos resonando así no vamos a traer ninguna catástrofe por mucho que nos pegue aquí al ladito eso es bien importante entenderlo porque si no es un asteroide el que pasa si no va a pasar alguna desgracia natural si no viene una guerra si no viene una recesión económica bueno de verdad es impresionante la cantidad de noticias que circulan en internet hasta en los noticieros tenemos que aplicar esta sensibilidad cuando vemos una noticia así y en nuestra vida diaria no creernos esta historia si entendemos es un sistema económico que está colapsado pero realmente todos los sistemas económicos del mundo están colapsados porque se beneficia muy poquitos de nosotros en cualquiera no se necesita ser un genio para saber que está colapsado es una realidad esto es bien importante también noticia que llegue a ustedes a aplicar este discernimiento pero no tener miedo de hacerlo es muy sencillo lo que pasa es que no tenemos el valor de hacerlo porque nunca nos imaginamos que sea tan fácil de esto que acabo yo de platicar ¿alguien tiene alguna pregunta? ok ni se le esperaban así ¿verdad? bueno eso es eso es lo que está pasando ahorita actualmente en el planeta si hay niños que vienen muy despiertos y vienen muy si pero ya les dije no son maestros mas sin embargo si son diferentes a nosotros en muchas cosas y es lo que estoy platicando últimamente que veo que si se le hace caso pero un poquito más no obliguen a los niños a saludar de beso a todo el mundo por favor es un intercambio energético tremendo porque ustedes no saben lo que está pensando ese invitado o ese familiar con el cual ustedes nos socializan todos los días no tienen idea y el niño de manera innata lo siente y lo percibe es una agresión es como si estuvieran echando un chorro de agua fría en una manguera a presión hola buenas tardes digo tampoco que tienen que ser groseros ¿no? hola buenas tardes ¿cómo estás? bien oye es que tu hijo no me saluda no así es él pero si te dijo buenas noches o sea el niño tiene que sentir su apoyo porque si no no los acepta como líderes de verdad es importantísimo ¿por qué tenemos que aplicar esto tan sencillo en un tema de extraterrestres? porque al rato que su niño ve alguna de estas cosas no les va a venir a platicar nada y se va a callar muchas cosas y conozco niños adolescentes peor adultos adultotes que no han expresado lo que están viviendo y era bien fácil nada más se expresaba le preguntaban a alguien y le ponían solución a lo que estaban viviendo como los niños se callan ¿por qué? porque un niño es muy intuitivo y está viendo que como estamos nosotros los adultos no nos aguantamos ni nosotros mismos eso es lo primero y es porque así es aquí porque así como es hermoso es feo entonces al momento que ven que si no nos aguantamos a nosotros mismos no podemos poner en orden nuestra cabeza con lo que nosotros queremos hacer en un día un día es que no sé si ir al súper porque voy al cine porque tengo que ir con mis amigos pero tengo que hacer esto pero qué tal si mejor primero voy con mis amigos y luego esto y luego esto no nos fijamos el lenguaje corporal que estamos mandando y un niño que está pidiendo claridad ve eso no se preocupen nos ignoran y cuando mejor nos va son callados pero no nos comparten nada porque esto es lo que los papás me han platicado ya cuando se desesperan los papás piden ayuda a gritos a gritos yo no sé si mi hijo está inventando pero está muy desesperado y yo sé que no está inventando porque mi instinto de papá y de mamá me lo dice si nosotros aplicamos esto a nuestra vida diaria nos vamos a evitar todo esto a lo mejor no de lleno porque solo somos humanos y nadie nos enseñó a ser papás porque aparte le damos la carga energética a papás que no llevamos ustedes se imaginan cuál es la única función de una mamá y de un papá para su hijo cuál es el papel más importante y el único que le ha dado el universo se imaginan no verdad te imaginas algo no nueva generación no no lo más sencillo no no yo también cuando estoy guía cuando me preguntaron que hacen voy para atrás no nada más traernos darnos la vida todo lo demás es carga que le echamos a nuestros papás energéticamente también porque aparte pues si alguien nos dijera esto oye no tienes que ser buen padre y tienes que hacer esto no ya de entrada no ya era como casarte ya te están aventando una carga energética que está padre reírnos pero antes no lo cuestionábamos entonces tenemos que entender que nosotros también fuimos hijos y que les echamos mucha carga a nuestros papás pero ahora tenemos una bendición estamos más abiertos si nosotros transmitimos esto a nuestros hijos no 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 a ver a ver a ver mijito a ver a ver a mí no me chantajes mi único trabajo natural es traerte a la vida e hice lo mejor que pude porque estás viva y si ese es un milagro como lo soy yo ahora vámonos entendiendo yo creo que aceptar esta igualdad de ignorancia es hermoso contra niños tan inteligentes porque son tan inteligentes que valoran más el que uno sea sincero que el que uno intente negociar cuando no tiene la razón entonces eso es algo muy muy importante porque lo he dicho otras veces como vamos con películas de extraterrestres bueno ahí viene Star Wars a mí me encanta creo que esa no está tan perdida si se fijaron bajó un poquito las películas que se han estado estrenando de extraterrestres pero en algún momento todo casi todo era morfología oscura y se hacía pasar como amigable ya los que han venido conmigo entienden y saben y sabemos todos que estas películas que se han sacado últimamente casi todas son de morfología oscura ¿sabe lo que quiere decir morfología oscura? la forma de ser de esos extraterrestres física pertenece a razas oscuras que no tienen emociones y sentimientos por lo tanto sus actos son dañinos para el ser humano ¿por qué? porque si algún niño llega a ver a uno de esos en automático como su papá nunca se los ha explicado considera que es una criatura amigable y esto es muy sencillo no esto está bien serio bien serio primero que concientizar a los papás a ver señor a ver mira estas son las razas esto es así 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 entonces mi hijo está viendo claro pero que crees que nadie puede llegar a tu hijo si no es a través de ti porque la naturaleza no es tonta muy maestros muy iluminados muy lo que quieran pero están puestos a nuestro cuidado y protección energética también entonces los que tienen los que abrieron esa puerta son los papás no los hijos pero hay bien otro choque ¿no? ¿cómo yo? no pues bien sencillo pues quien está viviendo la experiencia ¿no? entonces esto es importante que lo sepa no porque ustedes lo estén viviendo eso es lo que está pasando ahorita en este momento ¿está de moda qué? canalizar meditar contactar también ¿no? ver saber ¿por qué? porque les voy a venir a decir mensajes ¿no? les voy a decir lo que va a pasar entonces no existen los mensajes sería una intervención a nuestro libro albedrío toda nuestra realidad cambia de un segundo a otro por línea de tiempo porque ahora parece que hay un boom de gente que está pasando mensajes no, no hay mensajes no existen los mensajes el simple hecho de ser un mensaje es una intervención a nuestro libro albedrío esto ya lo he dicho varias veces sin embargo he visto que no se aplica y no porque yo sea guau ni soy un ser iluminado yo soy uno más de ustedes y el estar aquí parado platicando solo me dura el tiempo que dura esta plática una vez acabando soy uno igual que ustedes pero he visto que no se aplica oye Alejandro que opinas de este video cual video de esta persona que está diciendo esto, esto, esto y esto nada más dime que me está diciendo no es de un señor que no esa es la historia esa es la novela que me está diciendo que él contacta con estos seres padrísimo que me está diciendo en resumen dame un ahora si un resumen ejecutivo al dueño de una empresa no le vas a echar todo el choro nada más le vas a decir es esto ah es que él habla de que viene una explosión solar y nos va a causar una mutación perfecto oscuridad oye no quieres oír más no esta persona debe ser a todo dar no, no yo estoy diciendo la información que está dando porque aunque el sol esté teniendo explosiones solares porque salieron fotos no está causando ningún daño ha habido algún problema ni siquiera la comunicación se ha cortado porque se nos sigue diciendo que el sol es malo la gente que me ha seguido a lo mejor no todos saben esto los rayos solares las explosiones solares son como palpitaciones del corazón de la galaxia y todo lo que nos está aventando el sol está causando en nosotros cambios positivos primero que nada esta hambre de informarnos de estos temas porque es el regreso de toda esta memoria dormida que tenemos si nosotros decimos los rayos solares son malos no, no no te vas a salir a solear para ponerte como camarón yo lo hago y me ardo y voy a estar al hospital y todos ustedes también no al momento que yo le digo esto a mi cerebro ustedes creen que ahorita a esta hora que ya no hay luz solar no nos está llegando los rayos del sol atraviesan todo el planeta no tiene que ser de día para que nosotros tengamos estos cambios positivos pero si nosotros le decimos a nuestro cerebro que el sol es malo porque es muy fuerte porque está dañando mucho las células de la piel en automático estamos bloqueando todo lo que el sol nos está mandando y quien vive en el sol el ser de luz más fuerte de todo nuestro sistema solar todos los planes están habitados por un alma por un ser espiritual el sol también y es tan luminoso desde tanta luz que crea lo que ven nuestros ojos entonces son parte de estos truquitos psicológicos con los cuales vivimos donde ya somos tenemos el suficiente valor de cuestionar muchas cosas pero a veces no cuestionamos esta información lo más sencillo de la vida podemos cuestionar si existen los extraterrestres o no pero no podemos cuestionar lo más sencillo de la vida cuando los animales si eso fuera dañino no aguantan media hora en el sol y todos los animales por lo menos media hora al día buscan el sol o sea la naturaleza nos está diciendo entonces tenemos que aprender a ver la naturaleza alrededor de Manzanillo y a sus alrededores la naturaleza no se movió mucho no hubo esta migración desmedida de animales hay quien dijo bueno claro es que ya están completamente arrasados la fauna del lugar no simplemente hay cangrejos simplemente y de Manzanillo que se pasan de una laguna sobre todo por la carretera libre se pasan de la laguna al mar no era la conducta de los animales era normal o sea lo que estoy diciendo yo no me lo crean hay que confirmarlo por qué razón cuando los papás me dicen oye es que mira mi hijo está viendo así le va a ver va a ver sigue me platicando si es que está viendo cosas que está viendo no es que yo ya no sé que está viendo no usted ok quieres ver un indicador tienes mascota en casa si como se porta tu mascota no está dormido él sin tranquilidad sin nada eso lo está inventando o está viendo películas y a lo mejor peor él él cree que todo esto es real oye yo no sé nada pero en cuanto el perro se pone nervioso se va del cuarto el gato también la naturaleza misma nos está diciendo qué está pasando no tienes que andar viendo y juzgando a alguien a ver si lo que está diciendo es cierto no observa a su alrededor es lo mismo en cada tema de estos digamos que ahora me estoy avanzando ya no me estoy metiendo en la historia como yo les platicaba en cada situación la naturaleza nos habla porque hay gente que me ha dicho es que por más que yo intentaba no podía llegar a tu plática intenté dejé todo dicho que seguro me están frenando ¿quién se está frenando? no los seres oscuros porque me atacan ah canijo a ver explícame eso ¿no? en primera les estás dando un poder que no tienen entonces los seres espirituales pues están diciendo mira nos está dando permiso de que le estemos molestando en lugar de entender que por algo no estoy aquí pero es mi propia causa entonces si no conocerás a alguien porque también está de moda es que medito y me atacan ¿cómo que te atacan? es que medito es que hago y me están atacando ¿quién te está atacando? ¿haces esos trabajos? porque el que los hace sabe que esos no te atacan la luz y la oscuridad no está peleada solo son creados diferentes no es que me atacan porque entonces ya le estamos dando una carga a las razas oscuras a los seres espirituales oscuros un poder que no tienen no nos pueden controlar no deciden por nosotros nosotros les damos el permiso de que ellos decidan por nosotros es que nos controlan están metidos en los gobiernos no están metidos en los gobiernos humanos algunos experimentando la inconsciencia porque hay gente muy valiosa y de mucha luz en la política en las religiones y en los negocios que ellos mismos se dan cuenta que su mismo medio ambiente no los deja aplicar lo que verdaderamente ellos quieren hacer pero son conscientes de que ese cuate si está perdido y está metido y está experimentando cosas que yo no hago no, no ven un reptil no ven un híbrido o sea nosotros les damos más poder del que tienen las razas oscuras y me han dicho y hay gente que me lo ha cuestionado ¿por qué tú no eres? lo que pasa Alejandro es que o tú todo ves bonito porque no puede ser que no pongas las cosas en su justa razón tú no eres o sea ¿por qué? porque tú no eres así como que hablas de la oscuridad le digo a ver, a ver o sea dímelo en otras palabras yo no soy sensacionalista bueno es que no te lo quería yo decir así este nunca le has dado tanto tanta importancia le digo es que no tiene tanta importancia si existen casos muy fuertes pero cuando hablas con las personas y las haces conscientes ¿qué ahora? ¿por qué no les preguntas después de que ya no lo están viviendo? porque se acaba el sensacionalismo las mismas personas te van a decir ah pues si verdad si era tan fácil ¿cómo no me imaginé? eso es lo que te latican estas gentes y eso no lo sacas no es que le hicieron y eso es ignorancia pero una vez que lo supo esta persona ¿qué causa tiene? ya ni la molestan ¿por qué no sale eso? porque nosotros ni siquiera nos imaginamos esa parte ni siquiera pasa por nuestra cabeza que es así de sencillo ¿por qué digo esto? porque en los extraterrestres hay dos polaridades no hay ni de en medio ni tan tan ni muy muy hay de luz y hay oscuridad nada más no existe otra cosa los humanos tenemos esa dualidad dentro de nosotros mismos cuando la gente anda contactando de repente contacta con esto no se da cuenta lo peor no les cuestiona nada no les cuestiona a los maestros no se les cuestiona que el único maestro aquí era el de la primaria y eso porque yo tenía que ir y pasar lista y quién sabe si ha sido un maestro o sea así tenemos que verlos porque no son nada diferente a nosotros si tienen otro cuerpo y vibración y forma de ser pues sí pues es parte de una vida no es parte de toda una creación pero realmente de maestros no tienen nada si nos pueden ayudar tienen una conciencia en otras cosas si eso es hermoso sí 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 pero de igual a igual no tú sientes un extraterrestre aquí por elevado que sea y te dice renuncio ahí se ven con su mundo yo no aguanto otro se muere y el oscuro dice estos mensos ni dentro ni en porque hasta para las razas oscuras es para ellos es impensable hacerse daños unos a otros de su misma raza impensable o sea ya nada más ellos aquí reprobaron todos no sobreviven se vuelven locos huyen o sea quiénes son los maestros para ellos nosotros nosotros somos maestros para ellos al saber cómo movernos con una dualidad interna segundo a segundo porque así como te levantas y sabes que el día de hoy wow hoy quiero hacer esto y esto pero qué flojera porque me tengo que levantar tan temprano en menos de dos segundos tienes una cantidad de sentimientos hermosos y tan oscuros nada más en un segundo y ellos no tienen esas vivencias tienen otras pues quiénes son los maestros para ellos nosotros en un proceso evolutivo como ahorita cómo creen que nos están observando claro somos un experimento un experimento las popas de superman ese es un experimento nosotros no somos un experimento cuando los humanos nos decimos así a nosotros nosotros mismos estamos nos estamos degradando energéticamente si vamos a hablar este idioma este lenguaje cósmico lo tenemos que hablar en conciencia porque no es posible que humanos nos digan no claro pues somos un experimento aquí nos dejaron pues a ver quién fue el que hizo el experimento baja para acá y quiero hablar contigo ¿no? no es cierto eso en esto está todo este sensacionalismo sobre todo con las razas oscuras si tienen cierta influencia si hacen ciertos desmanes si han hecho ciertas calamidades pero no nos han rebasado a nosotros como humanos lo que nos hemos hecho unos a otros nos han hecho creer exactamente los canales oscuros o gente que te han hecho creer que son superpoderosos que tú si se meten a tu casa tú no tienes otra cosa más que rezar o pedirle a Dios a quien tú creas que por suerte y no te toquen cuando no es cierto tú no les das permiso entrar a tu casa y no entra nadie ahí se quedan afuera bien formaditos entonces quiero o sea ¿por qué toco el tema este? porque de verdad es repetitivo si yo no viera que es repetitivo no lo digo pero es repetitivo cuando tú escuchas a alguien oye es que me pasa si es que me está a ver ¿qué más? no que si es como un pretendiente o una pretendienta que ya te trae frito que ya no lo aguantas ok ¿y qué pasó? pues es que vino y me dice a ver pero no le dijiste que se fuera no porque mira pero es que hay que entender que él va a cambiar ella va a cambiar no es cierto no va a cambiar tú no tienes la seguridad de decirle que se vaya a tu vida y que son solo amigos y ahí medio lo aguantas y ahí medio lo aguantas pues no te quejes o sea en resumen eso se ha visto con ustedes puedo platicar así con la gente que está haciendo este tipo de cosas pues le digo sí y me escupa y me dice vete aquí ¿no? no, lo que haces que hacer consciente pero si esta información está llegando a ustedes es porque ustedes en algún momento van a conocer a alguien o van a poder decirle a alguien o van a poder aconsejar a alguien ojalá yo pueda estar en la vida de todo el mundo ¿no? no pero ustedes pueden estar en la vida de ustedes yo no puedo estar en su vida ustedes sirven la suya ¿cuándo va a ser el momento cuando llegue alguien? cuando alguien les platico un sueño cuando les platico una experiencia mientras nadie se los platique felicidades sigan de vacaciones así es la vida del humano o sea no crean que yo me la vivo conectado igual ahora que misión no, yo hago mi vida ¿eh? y ahí tengo un chispazo ah ya entendí ok ok gracias y sigo con mi vida o sea nunca te van a sacar de tu realidad por tonta que parezca hay que aplicar eso a todos los temas que vemos a todos los temas que investigamos gente que conocemos gente que nos lo platica tenemos que aplicar eso eso es bien importante porque si no lo si no lo aplicamos llega un momento yo creo que a todos a todos nos ha pasado es ya fui a ver este cuate al otro ya fui a este curso ya estoy harta ya estoy harta ahorita váyanse todos al diablo es de humanos y chistosamente cuando hacen eso pero me latió que este se está diciendo en serio porque quitamos la atención de lo que estamos viendo cuando quieren confirmar algo solo le quitan la atención al tema pónganse a hacer otra cosa oye yo quiero saber si esto es en serio ok ya déjalo ya entendí ya lo analicé y se pone armando rompecabezas o hacer lo que tengan que hacer y les va a caer como una imagen un sentimiento una emoción esos son sus guías comunicándose con ustedes es una forma en que los ángeles y los seres espirituales de luz se comunican con nosotros por eso se dice cuando estás a punto de perder la cabeza respira tres veces no pues cualquiera puede respirar no es por eso es porque al respirar al respirar me detengo y en ese momento que me estoy deteniendo le estoy dando permiso al universo de que si me tiene que decir algo me lo diga pero si yo voy como el borras y exploto como el borras ya no pueden meterse a ayudarme porque no les das oportunidad y en una realidad con libro albedrío pues mi hijito te quiero mucho pero que buen trancaso te vas a meter ¿no? realmente eso pasa eso hay que también tenerlo en cuenta en cada momento de nuestra vida habrá quien diga ¿y esto que tiene que ver con un contacto extraterrestre? muchísimo más del que se imaginan ¿qué hemos tenido hasta el momento? cuestionar no creernos todo lo que nos está diciendo nadie incluido yo pedir confirmación a la vida ¿y cuál es la confirmación a la vida? de alguna manera nos va a confirmar si estoy yo bien o si estoy yo mal ¿cómo? un comentario un sentimiento una visita de alguien de algún familiar así de sencillo no se va a aparecer la Virgen María y les va a decir si hermanos miren esta es la confirmación a todo lo que han pedido o un extraterrestre o quien quieran pues no es cierto ¿a quién se le aparece así? no que a tal persona no pues a ver ¿y cuál otra persona? no pero es que él es único que hay uno de mil y luego es más te lo pongo es uno de un millón ok entonces tengo 999 tal 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 normales ¿cómo les llega a la confirmación a esos seres normales? así como les digo y yo estoy en los 999 estoy con ustedes ya ese cuate que dijo no pues iluminado tendrá que estar en otra realidad porque si si de verdad fuera así ya no estaría aquí eso es lo más importante que está pasando hasta ahorita no es que yo esté de metiche hablándoles y preguntándoles o diciendo a ver vamos a preguntarles a los muchachos que tienen que informarme no no trabaja así nunca ¿por qué razón? en un mundo con libre albedrío es de allá para acá o de aquí para allá buena pregunta ¿no? ¿cómo es? también pero ¿quién tiene que ser primero? forzosamente ¿y cómo estás haciendo la llamada primero? con tu forma de pensar tu forma de ser y tu forma de actuar yo no he dicho todavía que pregúntenles y hablen y piensen en ellos para que se manifiesten y ahorita aparezcan unas luces y todos les sacamos fotos y digamos que en la conferencia de Alejandro aparecieron muchos ovnis no es cierto eso no no en estas tres formas de ser es una constante forma de decirle al universo que quiero que se me manifieste si está fuerte porque la primera que se te cierre alguien se te acabó lo espiritual a la primera que alguien moleste a tus hijos se te acabó lo espiritual a la primera que alguien te haga alguna injusticia aunque no hagas nada en tu cabeza se acabó lo espiritual ¿eh? ¿por qué? son emociones eso es normal pero finalmente les ponemos un pensamiento positivo finalmente si me desesperaste hijo de toda tu madre hasta con nuestros familiares este si ya no lo tolero no quiero ni verlo pero le doy una bendición y aunque se oiga tonto lo que les voy a decir y de broma prefiero amarlo que encontrármelo en otra vida entonces mejor lo amo y lo dejo seguir pero lo estoy amando sin ponerme de pechito le estoy dando una bendición diciendo quítate de mi vida no estoy así ay si yo lo amo y que me siga no, 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 no te doy una bendición escojo amarte para ya no encontrarte en mi camino ¿no? y sigo hay que jugar con eso porque estas tres formas que dije es lo que vamos a contactar o sea que cada uno de todos nosotros analicen estas tres formas que les dije de pensar, de decir y de actuar entonces es lo que vamos a traer ¿esto lo que dijo las tres cosas tiene que ver con esto de crear la realidad y también lo mencionan demasiado te lo mencionan te lo mencionan tanto que a poco no te harta a poco no dices yo no sé quién está diciendo esa estupidez porque yo todos los días vivo algo que no puedo cambiar ¿a poco no? o sea hay que ser conscientes ¿no? pide y se te dará pues a ver ¿dónde dice eso? ¿no? yo quiero el premio mayor de la lotería sí y el libro albedrío de todos los demás que lo pidieron nunca me hubiera puesto a ver eso entonces ¿por qué razón? porque todo es individual entonces ¿por qué el universo? ¿por qué la vida se encarga de que te llegue esta información? yo no soy el importante es la información para que tú tengas las herramientas de cómo modificar esas tres cosas otro ejemplo ¿qué te enseñan las artes marciales? solo de defensa ¿a poco crees que nada más lo dicen porque a alguien se le ocurrió hacerlo porque era bonito eslogan mercadológico? no porque si te defiendes estás en tablas con el universo si tú vas y atacas entonces estás causando que la balanza se inclina hacia un lado y por naturaleza se tiene que equilibrar entonces ¿qué quiere decir todo esto de que se crea la realidad? porque cuando te lo dicen te lo juro que te caen gordos y a mí cuando me dijeron no me caeran gordos me cayeron de la patada dije ¿entonces yo soy lo suficientemente tonto para crearme esto? pues eso es de hombres ¿no? ¿entonces yo soy tan tonto y tan ignorante para crearme esto? claro ¡ah carajo! ¿y tú dónde estás? ¿no? y fue cuando yo es un lema que mucha gente se acuerda le da risa así les digo a los que te enseñan así haces pipí popote enfermas y envejeces y eres igual que yo igual de güey entonces mejor no me digas güey ok te voy a decir dónde empieza todo tú eres el resultado como ya te lo explicaron y por lo que veo ya te dieron como esa clase de comillas de todo esto pero obviamente viene tu cuestionamiento y lo primero que dices es entonces fui tan mensa para crearme esto porque por más cosas que siguen pasando ¿no? ok nadie te dijo que ibas a dejar de vivir lo que se vive aquí porque si te lo dicen se acabó el curso eso es lo primero hay gente que me ha dicho es que yo he tomado mil cursos y mil cosas y cada vez que llega mi mamá ¡pum! saca lo peor de mí y gente dijo que no iba a ser así porque hay tantas emociones y tantos años de presión que con una cosa que te haga explotas ¿quién te dijo que no ibas a sentir así? ah bueno es que yo tomé un curso de esto y me dijeron que o este más persona pues entonces que se vaya a vivir otra realidad porque con tantas emociones y sentimientos es natural explotar ¿dónde entra este juego? que conforme tú vayas entendiendo que no son cosas malas y buenas sino aprendizaje tú vas creando y captando tu propio aprendizaje eso no quiere decir porque vivimos una realidad con dualidad que no te vas a encontrar un problema que no te vas a encontrar una dificultad es casi imposible no hacerlo porque tú vamos a poner una situación que tú quieras arreglar porque para que tú llegues esto es porque algo quieres cambiar en tu vida por lo regular es pareja trabajo y si no la familia o sea de ahí no falla o sea no se necesita dar un curso de grandes investigaciones para llegar a esa conclusión porque es la vida de todos en esto está basado todo pero todo empieza en una cosa lo que no te gusta lo puedes cambiar solo tienes que tener el valor de dejarlo de hacer eso es lo más fuerte pero a ti te dicen no es que tú tienes que pedir para que se te haga otra cosa realidad a ver ajá y luego pues yo quiero un trabajo de 50 mil pesos trabajando dos horas diarias ¿no? a ver soy infinito yo no tengo limitantes ¿por qué no se me hace realidad? porque no existe ese trabajo en este sistema así de fácil entonces estas tres cosas debe ser alguna de ellas lo que no te gusta solo tienes que tener el valor de no quererlo vivir pero en vivo y a todo color tomas y hay gente que lo entiendo hay gente que toma muchísimos cursos porque encuentra el valor de aplicarlo pero un niño no necesita ningún curso no necesita ningún maestro si no le gusta la escuela no va y a ver a ver convénsalo que es por su bien y te va a decir cómo hacer por mi bien si te estoy viendo a ti cómo estás es que mi hijo es que así es porque mira que no papá yo te estoy viendo tú cómo estás y cálmelo que como tú no quiero estar y eso cuando te dicen la verdad y aparte te la dicen que te desarman entonces si tienes problemas con una pareja tienes que tener el valor de ya no querer vivir lo que no te gusta si estás en un trabajo que no te gusta y no se te da no, no es que se te dé esa es la naturaleza de donde estás metida cámbialo es que no puedo cambiarlo tú solita te estás cerrando la puerta ¿pero por ejemplo cuando afectas a otra persona también? esto es muy fuerte bueno quedó contestado cuando afectas a otra persona hay formas de hacerlo y esto es lo más fuerte si tú haces algo bueno dime un acto bueno el que quieras este bromear con alguien ¿no? ¿cuál es la mala? el acto malo al mismo tiempo no, no, no que alguien no entendió tu broma no lo toma simplemente es algo que pasa o sea otra cosa buena castigas a tu hijo ¿no? de la forma que quieras hay un acto bueno el malo ¿cómo lo hiciste? lo privaste de algo lo regañaste le gritaste en mis tiempos pues sacan el cinturón y tómala ¿no? hace algo malo ahora tú tienes que aplicar esto al decir cuando lastimas a alguien en tu caso ¿cómo lo lastimarías o la lastimarías? pues serían como los hijos cuando a veces quieres cambiar algo pero no le va a dar alabar o sea cambia de vida totalmente no es muy contagio ¿cambiar todo? para que tú cambies tu vida es porque la que tú estás viviendo no te gusta eso es lo primero primero empiezas en ti para contagiar al otro no puedes empezar en el otro para que contagierte a ti ¿tú crees que se está lastimando? no él o ella está en esa zona famosa zona de confort no me han tocado este tema te lo voy a explicar yo organizé un muy buen debate con gente muy inteligente de esto no me dieron la razón en el nombre pero me entendieron muy bien el concepto lo que pasa con las personas que son nuestros hijos nuestras parejas cuando tú quieres cambiar algo de tu vida es que les estás moviendo muchas cosas en primera ellos no vieron que tú estás a desagusto ellos no captan que la que se está lastimando eres tú ellos ah no si a mí sabes cómo me han dicho a mí no nada más hablando de estos temas en mi vida diaria en los negocios porque oye es que no me late pues no me late pues estás loco pues sí estoy loco oye es que nos puede ir muy mal nos está lleno mal ahorita no entonces para qué me preocupo es que nos va a ir muy bien y para qué me preocupo si todavía no nos va bien ahorita es lo mismo que hace un segundo estoy loco yo por pensar así pero voy a tu pregunta cuando tú lastimas a alguien tú estás viendo que por tú cambiar porque me imagino que en tu caso va así estoy lastimando a alguien ¿no? y por lo que estoy viendo son tus hijos ok y los estás lastimando ¿por qué? ¿porque te estás haciendo más independiente? ¿porque estás tomando tus propias decisiones? va por ahí ¿no? no me habías platicado nada entonces ¿quién es la que está cambiando? tú ¿esta forma de lastimarse entonces es real o es falsa? si hay sentimientos no vais a pensar que estoy diciendo que no sientan y que no lloren y que no no si hay sentimientos lo que pasa es que estás moviendo toda tu zona todo lo que tú eres todo sobre lo que tú te mueves para pasarlo a otro lado pero ellos están muy bien ahí ay no mamá ¿estás loca? ¿por qué te mueves? no, no, no yo estoy muy bien aquí güey tú estás muy bien ahí yo no estoy muy bien ahí es tu habilidad de entender que pueden estar juntos pero no revueltos que la que cambió fuiste tú no ellos y los adoras ¿eh? y es una prueba muy fuerte con nuestros familiares entonces a lo mejor no vas a dejar de causar en ellos estos sentimientos pero finalmente hay una cosa que es universal si a ti te ven bien finalmente les contagias ese bienestar y te pongo mi ejemplo me decía un señor en una plática que organiza en México me dijo un señor de edad habrá tenido 70 años he viajado al Perú Centroamérica tal, 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 tal me dice y he buscado gente que por todos lados que tenga esta información que tú das dije ah, pues que padre ¿no? yo no pues no he viajado tanto no ha ido a ver tanta gente y me decía una cosa que va mucho a lo mejor con lo que tú me estás diciendo me dice Alejandro pero es que a ti yo no te veo solo porque por ejemplo yo para venir a tu plática tuve que venir yo solo y soy abuelo y tengo muchos hijos y muchos nietos y a todo el mundo le dije a todo el mundo le platiqué y no vino nadie y le dije ¿por qué me ves? ¿por qué me dices que yo no estoy solo? es que ve a tu familia y a tu esposa aquí y le digo a ver, a ver espérame tengo la bendición que ese pequeño pedazo de gente que son familiares míos compartan esto pero te voy a decir una cosa besa más familia mía en esta plática y se me queda viendo o sea yo yo tengo una hermana tengo primos que somos como hermanos me creo mi abuela somos muy unidos ¿ves alguno? en alguna de mis pláticas se quedó callado digo no, nunca han venido ni les ha interesado y la primera vez que a mí alguien me preguntó de mis experiencias hombre ya va a salir este no hombre la gente se va a burlar de ti hasta ahorita no encontré una gente que se haya burlado de mí en la calle y yo pensé no y el que no está de acuerdo pues no está de acuerdo y ya no pasa absolutamente nada pero ¿por qué voy? es individual el cambio de verdad es individual cuando tienes la bendición de que alguien te acompañe pues qué bendición pero por lo regular es individual y todo cambio cuando te estás saliendo del huacal tú sientes porque eres muy buena persona que lastimas a los de abajo no si tú me quieres me aceptas como soy y ese en mi caso es lo que ha pasado cuando hay entre mi familia hay alguien que tiene duda de algo ah oye Alejandro que esta persona pues dile a esa persona que venga conmigo pero si no va a venir pues tú eres un canal para decirle si no le quieres decir nada es tu problema en mi resultado para lo que me preguntaste va por ahí la respuesta ya más me lo tendrías que decir más específicamente porque si no queda vaga ok quedó lo de la realidad dime ya como detalle adicional es de los rituales yo sé que ahora ya no son necesarios los rituales yo los veo ya como como muletas pero alrededor no tantas personas que están tan necesitadas de ritual para ti ya no es necesario para la gente es necesario que es un ritual y yo lo he platicado hasta con maestros de tal disciplina no doy nombres para no afectar sensibilidades y no es que mira yo agarro y voy si yo voy a hacer esto yo pongo todo esto aquí llego y pongo esto acá me conecto hago finjo rezo entro en meditación tal me relajo trun 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 y le digo así le dije chidísimo y llega un niño y te hace así ya quedó se sigue derecho donde quedó el ritual del niño que diferencia hay entre esta persona que está haciendo esto esto y todo así en el que llega espérame espérame ya quedó ¿en qué estamos platicando? ¿qué diferencia hay? el ritual es lo primero pero en sí ¿qué diferencia hay? no ni te imaginas ¿va? la forma en como llegó a esa conexión el que no necesitó ritual sabe que se conecta en menos de un segundo si no no tuviera permiso de nadie ¿si me explicó? el otro es el que necesita hacer este ritual para convencerse de que lo puede hacer tome la seguridad en sí mismo porque un ritual está puesto para darle seguridad a una persona no para quitar y yo le he dicho a las personas entre menos rituales necesites mayor seguridad tienes ¿por qué razón? porque la vida no está hecha para que estés teniendo rituales y te lo pongo así en la guerra hay excelentes doctores y todos saben que los mejores doctores salieron de la guerra ¿a poco crees que ellos tuvieron un tiempo de hacer el ritual lavarse las manos los guantes todo lo que hace un médico hace un ritual creo que de una hora antes de entrar a un quirófano ¿y cómo eran los médicos de la guerra? su ritual duraba tres segundos uno en el que el susto se les pasaba dos esquivaban las balas tres en medio del lodo del pasto y de todo haciendo ahí todo el relajo ¿y por qué les salía bien? porque no necesitaban un ritual para hacerlo ahora hay que poner las cosas en su justa razón las dos partes están bien nada más que este se necesita tarda un poquito más cuando yo he expresado esto se molestan y lo toman como una falta de respeto pero conmigo le pensaron un poquito y le dije ok enséñame el ritual de un extraterrestre así ahora ¿por qué? pues porque estoy tomando un ejemplo enséñame el ritual de un extraterrestre bueno es que tú tienes ese tema pero yo no ok ¿algún contactado ha hablado del ritual de un extraterrestre? que llega y pide permiso y toca nada más no le das permiso ok o sea no hay un ritual el ritual es para nosotros como estábamos y estamos en una amnesia el ser humano necesita una serie de rituales para convencerse entender asimilar que puede hacer esto el que no necesita ritual es porque ya lo entendió y si no tuvieras permiso del universo si no tuvieras conexión con tus guías no tuvieras conexión con las guías de él no te lo topas en tu camino de verdad no te lo topas este digo ya me has seguido pero a lo mejor no has escuchado este y un día que entré a un ovni pues como aparece y como me atravesé pues ya saben que eran sirianos al momento que aparezco dentro del ovni pues llegó Alejandro y si tú crees que llega Alejandro el ay hermanos el mismo que está aquí llega ahí igualito y llego yo y veo que pasa un siriano le digo hola ¿cómo estás? ah hola pero él seguía caminando dije pues párate güey pues estoy llegando salúdame ¿no? así me dice oye ¿tú eres el líder? ¿o tú eres el líder el que me iba a recibir? este sí yo soy me dice sí yo soy sígueme ah ok atrás de él y de repente dije pues no que ustedes no tienen líderes no que no hay jerarquías ¿por qué me contestas que si tú eres el líder el que estaba a cargo de recibirme? o sea ¿tú eres el que tenías que recibirme? todo pues claro que yo te tenía que recibir yo ah pues ya me estabas esperando me comuniqué con ¿qué pasó? no nada al momento que tú saliste yo iba pasando mira qué respuesta dime que no se entiende no hay casualidades él de verdad él iba pasando al momento que yo salgo pues ¿a quién le tocó recibirme? pues al que iba pasando ¿no? ¿tú crees que él y yo no estábamos conectados con nuestros guías con el universo y no teníamos permiso de conocernos? si no no nos topamos ¿por qué no aplicamos eso a todo esto? porque se ha sensacionalizado las disciplinas espirituales se ha caído en eso es que si tú no vas y tú no pones la foto de Mikau Usui en el Reiki no estoy yo siendo honorable ¿tú crees que le importaba que tú le rindieras honor a él? lo que le interesa es el cambio que tiene interno tuyo no que lo pongas en la foto y le reyes y todo ¿saben quién es Mikau Usui? el que se supone trajo el Reiki tradicional a Japón y es todo una es que yo soy certificado no, no, padrísimo pero a mí no me vengas a decir que Mikau Usui está feliz de que le pongas su foto le prendas sus inciensos le agradezcas cada vez que tienes que dar Reiki porque se te están pasando todos a los que le tienes que dar Reiki ¿sí me explicó? si los sirianos se hubieran puesto a hacer como estos rituales pues siguen saliendo humanos y él no los recibe ¿no? mejor haces tu vida y cuando tú tengas que hacer algo te vas a topar con la persona no la vas a buscar ¿sí me expliqué con los rituales? ahora son bonitos porque la gente sobre todo que no tiene conciencia de esto le enseñas una herramienta y esta herramienta te está llevando a esto pero que son necesarios entre más conciencia tengas de ti misma menos rituales necesitas de protección de abundancia de salud de sanación del que sea ¿sí quedó? está medio fuerte la respuesta pero en sí esos son los rituales ¿quedó claro? ahí vamos ¿dudas han salido? ¿seguros? ¿y cómo logra la conexión con el universo? decía un sabio maestro ¿no? quieres conocer a Dios al universo y todo conocerte a ti misma entre más conciencia tengo de mí misma más conectada estoy con el universo ¿por qué razón? porque en ningún momento has dejado de estar conectada con el universo ¿sí me explico eso? solo que hemos entrado en esta comandesia que nos duerme entonces ¿qué es lo que pasa? cuando vas no sé a algún lugar donde alguna persona te da sanación alguna situación de estas ha sido a varios ¿verdad? sí alguna situación de estas pues llegas al lugar y sales muy ahora sí estoy conectada no, 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 no no, conectada siempre has estado solo te acordaste entonces para conectarte con el universo hay que entender cómo estás conectada con el universo porque eso es lo primero que pues no lo captamos ¿a través de qué? ¿qué es lo que más tenemos como humanos? ya me acuerdo de ti si me has visto ¿qué es lo que he dicho yo que el humano tiene más en comparación a todas las demás razas? emociones y sentimientos ¿cómo te conectas tú con el universo? a través de tus emociones emociones y sentimientos porque todo es energético ¿es esa tu pregunta o querías o era más directa algo? sí pues al ejemplo que pusiste con el con el niño ¿cuál? del ritual cuando ah ok ¿tú crees que tanto el siriano y yo en ese ejemplo no estábamos conectados con el universo? en todo momento en todo momento solo aprendemos a identificarnos el niño si llega el niño y llega como el borrase y sin limpiarse es que tienes que ponerte protección y llega el niño y sin protección ya quedó o sea este niño a comparación del que hace el ritual el niño sabe que está conectado en todo momento el del ritual lo desconoce el niño lo sabe innatamente que está conectado con todo lo que le rodea el del ritual cree que se conecta cuando es el ritual yo mismo le estoy dando la indicación en mi cerebro cuando estoy conectado es nada más querer estar en conexión te voy a dar una buena noticia porque por ahí empieza tú tienes la duda de que no estás conectada con el universo ¿verdad? o no estás en busca de esta información estás conectada con el universo porque ese es nuestro proceso evolutivo ese es nuestro proceso evolutivo recordar todo esto recordar todo esto si no somos todos eso no quiere decir que los otros estén reprobados no pero nosotros estamos recordando todo esto para nosotros es necesario para otros no ahí quiere decir que estás conectada con el universo con el planeta con la vida si no ni estarías aquí ¿si? si me captaste es de seguridad de que así estás nada ni nadie te puedes conectar del universo lo que puede pasar es que te pueden engañar para que tú creas que no estás conectada con el universo por eso se hacen rituales el niño sabe que está conectado en todo momento casi casi a la hora que quiere casi casi porque de verdad es que no es manda es a ver a ver ahorita voy a trabajar pero ahorita ya no voy a trabajar voy a jugar es realmente así funciona siempre estás conectado escoges no hacer caso porque es de humanos o sea no nada más andas dando servicio son pequeños chispazos en tu vida ¿si? ¿si quedó? más o menos más o menos yo lo sé sigamos y si no me voy a preguntar al final bueno hasta ahorita vamos aquí de lo que he platicado ahí la llevamos ¿seguros? ok ¿por qué ¿por qué todo esto que suena como pues chistoso diferente entra en extraterrestres? porque es exactamente el mismo principio el mismo principio de esto que yo les acabo de platicar pasa exactamente con ellos nosotros creemos que ellos son diferentes a nosotros ellos no son muy diferentes a nosotros que ellos manejan otro carro y nosotros otro carro y me refiero al carro es el cuerpo físico pero somos almas iguales que ellos y nosotros provenimos de una dimensión donde están ellos ¿eh? de quinta dimensión donde están las razas de luz ¿en qué podemos ser diferentes a ellos? bueno físicamente podemos decir un chorro ¿cómo es un siriano? como un delfín ¿ah? como un delfín ¿es cierto? había leído eso son grises pero no son grises los reyes son del gris del delfín con los ojos del delfín no tienen así tienen una nariz chica parecida a la de los humanos grandes sus ojos así te ven no tienen pelo tienen así como en sus ocio yo los bromeo así se pónganse las cosas negras esas porque nada más veo sus ojos así me desconcentran son bromistas o sea si tú crees que están así como no se están moviendo se tienen gestos esos son los sirianos y son no son nada diferentes a los delfines que están aquí en el planeta nada más que los delfines del planeta mutaron su cuerpo antes de que el humano haya sido introducido a este planeta y se quedaron como ayudando al planeta porque a través de su sonido destapan los chakras del planeta como ellos se comunican tiene una consecuencia destapan energéticamente o estimulan los chakras del planeta esos son los sirianos son sirianos son seres muy inteligentes muy sensibles como el delfín son muy sensibles en sentimientos tienen sentimientos también y son una de las razas que es parte de su contrato cósmico porque ellos no trabajan solos trabajan con las otras razas también de acompañar al humano en este proceso directamente en este proceso de concientización ellos no están o sea los sirianos no trabajaron contigo se pusieron en tu cuarto y te dijeron hola como estas mira esta es la clase de los sirianos no yo te platico información de ellos pero es información es una forma como tú tomas esa vibración tu alma se sintoniza con la de ellos se sintoniza con la de ellos se sintoniza con las demás razas de luz al mismo tiempo te sintonizas con las demás razas de luz es porque ya te sintonizaste con la del planeta pero ya te sintonizaste con la del planeta te sintonizaste también con la del guía solar no te imaginas hasta donde llega por eso es tan importante cuestionar la información que nos está llegando pero eso es un siriano y ahí de ahí hay otras 11 razas de luz que son marcianos sirenas felinos pleyadianos son razas de luz y son las que están encargadas de acompañar al humano en este proceso en el que estamos ahorita pero aparte lo acompañan de una manera muy bonita todo el mundo quisiera que se apareciera en nuestra casa y sentaran en la silla y ahí lo tengo mi cuate te acompañan energéticamente si tú les das permiso y aparte si tú le das permiso a la vida no nada más llegan ellos llegan cantidades de seres espirituales también por eso como el cual es que el ser humano es multidimensional por excelencia y puede percibir muchas realidades al mismo tiempo hay quien te platica de diferentes estados de diferentes realidades fantasmas duendes este pegasos caballeros dragones son realidades y el humano las capta todas y a fin de cuentas lo espiritual y lo extraterrestre es lo mismo nada más unos traen cuerpo físico otros no eso es un siriano pero ninguna raza de luz les gusta que nosotros les demos el lugar del protagonismo y del monopolio no ellos forman parte de una conciencia de razas de entidades y de seres en el plano de la luz que tiene su vibración finalmente te da un número binario si tú lo pones en una escala es elevada o sea es para arriba para que nosotros entendamos esa vibración y entra en las razas de luz eso es un siriano más o menos Alejandro pregunta ¿alguna raza puede cambiar su morfología o su tamaño? no pero se hacen pasar y son las razas oscuras ¿ya te pasó? América sí pero hay un tip ¿perdón? ¿se ponen más guapos? no señora ojalá los emboban a todas y se ponen no, 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 no cuidado ¿eh? no las razas de luz aunque no llegan así como te los he puesto yo se acercan y estos se acercan pero así se acercan y a lo mejor están calladas porque por libre albedrío no te van a echar un choro o sea no te van a decir ¿cómo estás? mira mi nombre es del planeta y tú quedas aquí y te van a decir pues aquí estoy o así te contestan ¿y qué quieres conmigo? pues lo que tú me pediste sus respuestas son rápidas concretas y sencillas ¿por qué crees que se acercan? porque la energía que ellos tienen es de luz al momento que se acercan así las dos auras tienen un intercambio en automático ¿qué hacen las razas oscuras? y no están solos es lo primero ¿eh? es lo primero y aparte a esta distancia como también todos todos nosotros tenemos una parte mental en nuestro cerebro porque también los de los oscuros ayudaron a crear el cuerpo humano si no no podríamos albergar una dualidad interna juegan con tu onda mental y en tu onda mental pueden distorsionar la imagen ¿pero ya te fijaste dónde están? ¿por qué no se acercan? porque si se acercan aquí en automático tu alma reconoce lo que está aquí enfrente y produce los síntomas que he platicado no seas vómito dolor de cabeza tal 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 el tip y habla con tu hija pero acuérdate que no pueden llegar a tu hija si no es a través de ti o tiene papá ¿vive contigo? ok no importa energéticamente no pueden llegar con ella si no es a través de los papás la naturaleza no es tonta ¿por qué crees que nació de una mujer? no pues mira tener 50 años y esté pegado a la mamá hay de niños a niños ¿no? hasta que este ser o este niño tenga la seguridad de él como ser único y repetible que por lo regular cuando procedí se dice vivir en familia y todo nos da seguridad ante quien ante la vida hasta ese momento no, no ya tienen 30 y siguen en la casa y te dicen oye ¿por qué me voy a salir de aquí? estoy a todo dar ¿no? pero ella tiene la seguridad de reconocerse a sí mismo y te está diciendo ¿por qué no se va? ya es libre no quiere decir que se vaya de la casa es de unas patadas para que se salga ¿no? pero bueno ya cambió la cosa ahora siguen estando en familia la naturaleza no es tonta como papás como hombres 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 podemos andar en la mesa porque no nació de nuestro vientre la mujer siempre tiene ese instinto quiere decir que si tú te pones a las vivas gracias güey por andarme ayudando no te necesitamos yo pongo la protección a mi hija para que ninguna raza le esté molestando entonces hay que hablar con tu chiquita cuando los vea porque por lo general los oscuros se fueron de lejitos así en una ventanita ¿no? y te ven hola y mira y los oyes y es como si te hablaran con un altavoz pues sí obviamente ¿por qué? porque te están bajando a su nivel si no te bajan a su nivel no te pueden controlar entonces hay que hablar con tu niña y decirle mira chiquita ¿qué edad tiene? ahorita 12 para los bebés de los 7 ya es lógico oye a ver gordita pues yo tengo una que va por la edad y a ver ya de gordita de chiquitas pues bueno a ver mira cuando vuelvas a ver algo lo vas a correr y le vas a decir que no quieres hacer contacto con él hasta que tú entiendas qué pasa ¿y qué crees? que él no se va a enojar y si se enoja ni modo porque no se enojan se hacen te hacen creer que se enojan y le vas a decir que no quieres saber nada de él hasta que tú escojas y entiendas lo que estás viviendo y así ya no la metes en no le dices y le preguntas a lo mejor ella no quiere saber nada ahorita bueno ¿qué pasa? al momento que tú estás recibiendo esta información haz de cuenta que la cadenita energética entra en ti y va hacia allá entonces no tienes que convencerla te tienes que convencer eres tú misma entonces ¿por qué llegan así y se abran como una ventanita y hola? porque tienen la posibilidad de acercarse a ti no quiere decir que ya pegaron su chicle y ya se acercaron a ti y ya bajaron la guardia y ya estás a tu suerte no porque bueno pues si nadie le ha dicho pues aquí estoy a ver si chicle y pega ¿qué crees? y a partir de ahorita tú mismo en este momento te vas a acordar cuando tu hija te lo platicó cuando tú lo percibiste y en este momento les vas a decir que cortas todo contacto con ellos ¿por qué? porque se te da tu gana porque por proceso evolutivo puedo cortar contacto con quien yo quiera en el momento que yo quiera así les tienes que decir porque Dios no tienen razones solo hechos porque no tienen emociones y te vas acordando de este momento cada vez que te venga a tu cabeza corto todo contacto con ustedes porque se me da mi gana no te estoy dando explicaciones y no acepto su contacto ni para mí ni para mi hija ¿nada más tienes una hija? tengo dos dos para las dos hijas que debe ser una la que más molestan para mí y para mis dos hijas y lo estás repite y repite y repite cada vez que se te venga esa imagen cada vez ahorita se te vino la imagen pues en chincha o sea cada vez que se te venga la imagen cada vez que se te venga la imagen ¿por qué? porque es como un atleta lo estás entrene y entrene y entrene para que cuando llegue el momento reacciono reacciono pero desde ahorita y como tú eres energía finalmente y la energía que no tiene el limitante de qué tiempo, espacio y distancia ahorita es como si lo estuvieras viviendo en ese momento o sea tú al momento que sanas tu pasado que modificas tu pasado sanas tu presente y creas un nuevo futuro por eso las líneas de tiempo cambian cada segundo ¿cómo te sentiste ahorita con lo que te dije? en eso cortas el momento cortas el dese que no es casualidad que lleguen a tu vida no llegan por poderosos les abriste la puerta entonces a lo mejor puede ser hasta problemas de pareja y luego con una niña perceptiva ayuda a que esto se dé pero desayudamos para que no pues les armonizamos y que tú no vas a tener que andar discutiendo con aquel oviéndole es otra cosa eso son emociones eso no nos salva a nadie pero energéticamente das el cortón y es la ventaja es que como nació de tu vientre la naturaleza no es tonta el otro bruto no quiere ayudar pues entonces tú la naturaleza te da a ti el canal directo en eso las mujeres nos llevan mucha ventaja afortunadamente sale así así trabajan y siempre lo hacen de lejos y son varios ¿por qué? es lo que me pregunté ¿qué quieren? o sea ¿por qué son mal? pues porque uno solo no te puede controlar entonces uno solo es el que te está llamando la atención así entonces a ti quizás se te hace difícil porque no creas que están así así o sea como ya tú como que pues o sea y en los de al lado son a los que pierdes de vista no si no es nada diferente a nuestra realidad los oscuros los entendemos rápido entonces ¿qué pasa si llega uno solo? los de luz llegan así ¿por qué? pues porque ellos no te van a inmovilizar no te van a hacer nada si no pues no no se escuye pues no o sea se van así con sonriendo y echan su relajo y no ni se enojan pero ¿por qué los otros son varios? para no meterme mucho acá y no abrirle otra vez la puerta te van embobando pero haz de cuenta que tienes diez pretendientes que quieren sobre ti y los diez igual nada más que uno es el que te está llamando la atención entonces luego de repente te emboban y ya estás como decidida justo eso porque son muy mentales pero el humano tenemos esa habilidad que los identificamos de inmediato y es una sensación muy incómoda y en ese momento por eso nada más reaccionas cuando estás viviendo nada más reaccionas no te da tiempo de a ver Alejandro me dijo no, no te da tiempo reaccionas o sea en ese momento es ¿saben qué? pido la intervención de seres de luz porque no quiero contactar con ustedes y en eso está tu ángel pum y sube tu nivel de vibración de tu aura y ya no ya no por más que el otro esté con 50 altavoces no pero por eso son varios son varios y los relatos de las personas que tienen esas experiencias son así son varios o sea no si yo vi a uno y vi al otro y si son varios por eso claro los rasos de luz son re buena onda pues así siempre te he dado la curiosidad porque de niña a los 4 años tenía muchas pesadillas este y pero lo que te iba a preguntar es si también pueden transformarse como en caricaturas o no sé porque veía muchas caricaturas una mano gigante y le veía como que venían a salir corriendo esos son seres espirituales no son extraterrestres acá sí son extraterrestres ¿por qué razón? ¿me habías preguntado algo de los oscuros ya quedó respondido? ajá ¿qué querían? porque se aparecen a la gente en cada persona es diferente en cada persona es una razón ¿qué opinas que obtienen con estarse apareciendo? al final al final al final ciérralo ok no te traiga recuerda si no me dices y al final de la plática pasas conmigo porfa te digo unas cosas ok ¿qué no tienen ellos? emociones y sentimientos ajá ¿qué son las emociones y sentimientos? finalmente ¿qué son? muy bien ¿y cómo es esa energía? ya así tangiblemente en nuestro cuerpo son impulsos eléctricos o sea las neuronas son como las neuronas pero ¿dónde se concentra todo? en la columna y en tus chakras ahí depende la raza depende la toma de energía que quiera sí no 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 es acá no es de qué onda ya llegamos no ellos vienen a sacar provecho de río revuelto ganancia de pescadores ¿por qué? porque tienen la posibilidad de hacerlo son muy lógicos haz de cuenta el hombre más mental más lógico que te hayas topado en tu vida a la quinta potencia cincuentava potencia tenemos la posibilidad de hacer esto y de tomar estas muestras ¿por qué? nada más porque tenemos la posibilidad de hacerlo así piensan no tienen emociones no pueden negociar con algo que no tiene emociones solo se comporta pero saben que el libro albedrío es un principio básico de creación entre otras cosas eso buscan ¿sale? ¿qué pasa en la tercera dimensión? la tercera dimensión son tres nivelitos el cuerpo físico es uno y está en medio quiere decir que en la tercera dimensión donde tú vives tienes seres espirituales un poquito en vibración más arriba sin pasar de dimensión y otros más abajo en sueños muchas veces si tu cuarto no está armonizado ya ves aunque esté armonizado y vas a trabajar o sea y si ¿qué te puedo decir? ni modo y no vas de castigo vas porque tus guías te llevan porque tú se los pediste bajar ahí bueno cuando llegas a esa realidad son esos seres obviamente no tienen esa forma pero tu cerebro les pone esa imagen porque traduce la energía que está enfrente de ti para que tú la identifiques por eso los niños chiquitos luego lo hablan de zombies son seres que viven en el bajo astral pero tu cerebro les pone esa forma por eso se ven seres humanos todos deformes no, no están así porque no tienen cuerpo físico pero es para que tú entiendas la energía que está enfrente de ti y obviamente ¿qué es lo que los veías corriendo? como enojados hacia ti sí y luego veía también como una pila de gente esperando al caño sí sí sí, sí, sí los agarraba y yo sentía que los sentían porque eso me lo pasaba todo a mí sí, sí pero los agarrabas y ¿qué les hacías? pues yo quería ver si existían y les pidaba yo quería ver si existían ya dijiste a qué bajaste ahí a ver si de veras existían ¿y cómo sabes si algo existe? pues sí el humano es vivencial a mí no al humano no le platican el humano tiene que entender oye qué feo se hace esto oye esto se siente horrible es aprendizaje no crees que fuiste ahí nada más de onda ¿por qué razón? porque qué tal si tú te encuentras un extraterrestre y no sabes dar formas no, tú ya tienes la sensibilidad de saber si es el uso de oscuridad por eso bajaste esa escuela o sea ya viste cómo tú misma me respondiste a qué bajaste y tú si me puedes decir oye ¿por qué me ofrecí yo a bajar ahí? es una pregunta natural tus guías y tú que siempre están en comunicación te bajaron con la ayuda de tu ángel tus guías si entiendes lo que son tus guías espirituales está tu ángel que bajó contigo tú le escogiste a él tú le escogiste a él y él a ti antes de encarnar aquí así de hermoso es eso ese siempre está contigo hay ciertos seres espirituales que en cierto proceso de tu vida o cierto momento de tu vida tú les pediste que te ayudaran a algo esos son tus guías a esos se les dice guías el ángel es el ángel el ángel trabaja desde que estás aquí hasta que te mueres así que no te preocupes por él él siempre está chambeando es bueno darle su lugar porque le das validez esos son tus guías obviamente el ángel no te va a bajar a esa escuela ¿no? es muy amoroso pero los guías te dicen pues yo si tengo la densidad pero la hermana pues tiene que entender esto con permiso acompáñanos y ahí viaja el menso también pero estás unos segundos ¿sí? así es que así funciona tan sencillo ¿llegas tú? adiós regrésese esos son esos sueños que a todos les sigue pasando que se despiertan y no han dormido pues nos seguimos fregando todavía un rato más hay mucho trabajo que hacer y nosotros que estamos en una búsqueda de una nueva conciencia porque realmente para eso estamos todos aquí pues ¿qué creen que estamos haciendo en el astral? trabajando para que se dé una nueva conciencia solamente estamos ayudando a todos los que están haciendo algo sigamos durmiendo sin descansar ¿no? gócenlo ya gócenlo o sea ya es que ¿por qué? pues porque sí pues porque todavía hay muchos mensos que están metidos en quién sé cuántas cosas hay mucho trabajo en el astral muchísimo y trabajamos más allá que aquí allá sí es chamba en serio entonces seguimos con esta situación que ¿qué tiene que ver con extraterrestres? lo mismo quienes creen que están en el astral también con nosotros trabajando ellos con quién están contactando ustedes con lo que ustedes escojan por eso están aquí recibiendo la información pues allá en el astral ya también están estas chambas también andaremos allá pero ya más acompañados ¿hasta ahí vamos bien? ¿qué otra cosa hay actual de la que tengan dudas? o alguien quiere dime una pregunta esta pregunta está en el lugar de la el tubo espiritual que hemos estado escuchando aquí un poquito más de ciencia en la que se habla de la dimensión que digo nosotros desde el punto de vista de los científicos están las leyes de Newton y toda esa cosa ¿cuál era la tercera dimensión? ¿tocan? sí porque tienes factores y constantes que no sabes que existen entonces yo le decía a un doctor que está haciendo otro doctorado en una facultad no digo el nombre para no echarlo de cabeza me decía que él en su en lo que él estaba haciendo él sabe porque todos los científicos saben esto y aparte a veces te lo comprueban por medio de las matemáticas no, no es nada nuevo le decía Alejandro es que si mira yo quiero manejar esta energía ¿cómo le puedo yo hacer? porque allá le digo a ver, a ver mira, bien sencillo ¿estamos en tercera dimensión? sí ¿y fuera de la tercera dimensión? ¿qué? pues ¿qué? pues hay factores que no sabes que existen no, pues tiene lógica lo que me estás diciendo ¿y cuántos existen? le digo pues no sé el científico eres tú pero yo solo sé que hay factores que no existen en la tercera dimensión por lo tanto al momento que tú quieres aplicar un conocimiento de tercera dimensión a algo de otra dimensión pues claro que no cuadra es como si metiera las matemáticas con derivadas las matemáticas son las bases para hacer derivadas pero cualquier ingeniero sabe que son diferentes en esencia hay un tronco pero se manejan diferente es lo mismo conforme vas elevándote de dimensión ya todos estos incógnitas y factores que se vienen haciendo los que no capten mucho han visto en matemáticas que les ponían X y Y y luego empezaban con ahora es X, Y y Z no es que tuvieran esas letras es una letra se le daba un valor que no conocías bueno imagínense cuando cambian de realidad duplican la cantidad de literales entonces hay A, B, C, D, E, F, G acomódalas y si nos cambiamos a una más pues vas a tener otros factores que desconoces entonces por eso la ciencia no está peleada pero sabe que no se puede meter ahí porque tiene literales y factores que desconoces siquiera que existen por lo tanto su información está incompleta para ellos no se van a meter a tratar de explicar o hacer algo en algo que ellos no conocen o sea tiene bastante inteligencia como ellos te lo explican por eso no se puede no se puede aplicar ¿sale? por aquí había otra pregunta ¿le sigo? dime ¿estos seres que nos habla que vienen a tomarnos de energía ¿tienen puntos específicos digamos o portales que podríamos saber si o en cualquier punto se manifiestan o cómo es que se o uno les da en Israel tú los atraes primero que nada tú los atraes en segunda tú les diste permiso en algún momento de llegar a ti exacto o en callarte es decir el que calle otorga eso te lo dicen todas las abuelitas todas las mamás mi hijita el que calle otorga eso lo dicen cuando van a salir con el novio ¿no? eso aplica universalmente y si aplica entonces hay que ser bien claros y bien sencillos entonces si a ustedes les gusta andar fotografiando ovnis y salirse hay que ser selectivos no yo nada más quiero fotografiar a los de luz y si fotografío oscuros no quiero que se me aparezcan tú estás diciendo la orden al universo y quieres que se que se ahora portales pues se abren en todo momento ten una discusión en casa y se te abre un portal bajo y no nada más con extraterrestres puede ser con seres del astral mano te digo una fiesta mala copa ¿qué portales crees que se abrieron ahí si el humano solo transforma energía? exactamente entonces ahí tienes que pasa limpiando ¿no? entonces todo es a partir de nuestra actividad de nuestras acciones ¿dónde hay moléculas de átomos flotando? pues en todos lados no hay no es que aquí es que aquí es donde que hay lugares que tú entras ah seguro aquí es porque aquí se siente esa es otra cosa pero no hay el monopolio no está de que ahí aparezca ¿crees que hay manera de cerrarlos? si con tu pensamiento también adiós fuera de aquí somos dioses creamos nuestra propia realidad a eso lo tienes que aplicar así así lo cierras y con tu cabeza y adiós la gente que ve los portales lo entiende perfectamente basta con que digas ciérrate no quiero verte César es de verdad es entrar en un mundo muy bonito porque es muy sencillo lo difícil es creérselo y tener el valor de aplicarlo ¿vale? ¿les sigo con historias de extraterrestres? no me quiero meter mucho en la historia para no perder mucho tiempo ¿quieren que toque algún tema rápido? dime la pregunta que te iba a hacer este me pidieron que decir este a la manera como hoy se se dan las relaciones sexuales que se están manipuladas con algún propósito y debido a que están muy estigmatizados al mismo tiempo incluyendo los medios de comunicación de una manera subliminal ¿de qué manera incluye todo eso? bueno hay que entender primero que todos los extraterrestres tanto oscuros como de luz se reproducen sexualmente para ellos eso es bien importante si hay una que otra raza oscura pero que no están en la evolución de las doce más antiguas oscuras que se han clonado y ya atrofiaron sus órganos sexuales y ahí vienen aquí a tratar de reactivar son los greys ¿ok? y algunos seres parecidos a los greys ¿qué pasa con las relaciones sexuales? tenemos que entender que en una relación sexual en humanos aparte de todo el tabú que se ha hecho o ahora que se está rompiendo ese tabú es un momento ¿qué? es un momento íntimo donde aparte yo expreso mis sentimientos con el otro sexo y hay un intercambio así de fácil ¿ok? esto trae una consecuencia cósmica hermosa las dos auras en el momento de la eyaculación y del orgasmo se fusionan por milésimas de segundo en una y hágan de cuenta que al momento que eso pasa es como si aplaudieran energéticamente así ¡paz! toda esa energía que se transforma sube y va a donde por vibración le corresponde ¿no? en ese momento contactan con realidades superiores si en ese momento queda concebido o fecundado un óvulo con un espermatozoide que alma encarna ahí por eso se dice no tengan relaciones sexuales hagan el amor y las razas las razas extraterrestres lo saben perfectamente los oscuros no porque están en otra realidad ellos pueden hacer barbaridad y media pero tienen relaciones sexuales ¿ok? ¿qué pasa en nuestra realidad? si el humano es un ser tan poderoso es una creación divina imagínense viviéndolo una sexualidad en conciencia ¿saben ustedes que nadie nos controlaría por miedo? de verdad o sea creo que no hemos entendido lo que se decía en los sesentas no hagas la guerra es el amor no te lo estaban diciendo para que te perdieras en las drogas y casi casi orgías en la calle no eso no es cierto te estaban diciendo estas personas esto es más importante hacer el amor que andar haciendo la guerra ¿por qué? porque vibración es mayor y al momento que empiezas a tener eso si yo te digo te vas a morir ¿por qué? porque te vas a quedar pobre te vale gorro es que cuando estás enamorado todo es color de rosa es que claro que es color de rosa porque por vibración no te puedo atraer nada negativo así de sencillo puedo atraer a mi opuesto pero no va a ser porque me da un trancazo para llegar aquí y le voy a hacer con permiso y va a ser una de 10 una de 100 ¿qué pasa con las relaciones sexuales? desde mucho tiempo atrás se han satanizado religiosamente por reyes y bla 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 ¿por qué razón? porque ahí donde tú le enseñes al humano esto va a empezar a experimentar la libertad energética de todo no pues entonces yo los controlo yo les digo que es algo malo yo les digo que no lo deben de vivir y yo les digo que no lo hagan casi casi y que vengan y me pregunten a mi entonces las gentes que están en las religiones que casi todos son hombres porque son hombres que aparte se supone que no tienen pareja y que no tienen relaciones sexuales ¿cómo fregados te pueden dar un consejo de relaciones sexuales? pues es imposible ¿no? entonces todo esto de las relaciones sexuales vienen desde hace mucho tiempo desde que se instauró el gobierno oscuro en este planeta que no es por malo fue por un proceso evolutivo que se tiene que vivir no nada más puede gobernar un gobierno que era el gobierno de la luz sino que por un tiempo se le da la batuta a un líder oscuro ponga un gobierno oscuro porque tienen que gobernar los dos en una realidad con dualidad parte de esta consecuencia de esta estrategia de un gobierno oscuro es controlar las relaciones sexuales ¿por qué? porque si ustedes tienen relaciones sexuales con un pesar ¿qué energía están atrayendo a ustedes? no una energía ¡guau! de liberarse no una energía muy baja entonces yo sigo controlando a la humanidad energéticamente desde allá viene todo esto de las relaciones sexuales no son malas es lo más hermoso que hay es la intención de la persona como las hace y yo no se les debe decir a los jóvenes que no experimenten su sexualidad no si experimentenla pero siempre en conciencia siempre que haya sentimientos y si él o ella no tiene sentimientos ¿qué fregados tienen que meterse con él o con ella? y se los digo a las mujeres y a los hombres si algún día quieren relacionarse con quien sea porque así lo decidieron consíganse un semental o consíganse una semental de verdad mejor que quede algo bonito y las relaciones sexuales solo es un saludo entre las dos almas nada más pero el humano a través de los órganos sexuales es como más sensible es y como más energía transforma y maneja del medio ambiente no podemos manejar energía más fuerte que en las energías sexuales ni meditando ni agarras todos de la mano ni todos rezando ni todos contactando de verdad a través de las relaciones sexuales el humano mueve una cantidad energética tremenda todo mundo lo sabe menos nosotros pero se nos pone como esta parte de limitarla si está bien que se limite pero que se limite en conciencia darle la información a las personas a los jóvenes que es una energía sexual y como se lo he dicho a mis hijas si este chavo no tiene para un condón no tiene para mantenerte punto que un papá le diga es una hija pues no es fácil pero ese tabú no los tenemos que quitar todos porque si no como los jóvenes se van a acercar a nosotros y mira que ninguno de nosotros es un maestro pero por lo menos lo hacemos un poquito más y experimentamos un poquito más en si las relaciones sexuales es algo hermoso de verdad hermoso y es tan hermoso que es libertad en todo momento no se trata de que tengo que quedarme contigo toda la vida es el momento en que tu y yo lo decidamos y se acabó y en paz y en amor nos dejamos libres o escogemos vivir juntos mientras no hagamos eso no estamos haciendo el amor son relaciones sexuales nada más esto es fuerte pero todos los extraterrestres lo saben por algo y son seres físicos como nosotros y tienen órganos sexuales pues me voy a decir que igual a nosotros pero muy parecidos ¿por qué razón? porque la naturaleza no es tonta es una forma en que los que estamos en el cuerpo físico te comunicas al mundo espiritual de lleno y no va a ser una comunicación de ¿qué hubo le cómo están? ya llegué es energética es de sentir es de estar por eso cuando tienen una relación sexual o hacen el amor de una manera muy bonita están ahí así ¡ah! ¡ay sí! todo es color verde claro es el chiste y cuando no y cuando no les llenó ¡oh! ¡oh! ¡cuácalo! ¿qué hice? vámonos sí pero rápido dénse una limpiadita energética como puedan ¡vámonos! las mujeres regresan la energía del hombre porque dicen las mujeres se van a reír pero realmente el hombre tiene que ser inconsciente porque se mete dentro de otro ser y si el hombre fuera tantito un poquito más consciente sería un reto para ustedes lograr que un hombre se metiera dentro de ustedes o sea la naturaleza tampoco es tonta se necesita mucho valor y mucha inconsciencia pues te estás metiendo dentro de otro ser mujeres pueden tronar a un hombre energéticamente y todos creen que el hombre es más fuerte sexualmente que la mujer energéticamente nos pueden hacer pomada porque el hombre sí tiene que tener un grado de inconsciencia que muchas veces como dicen el hombre así ya no piensa no de hecho te ganan las hormonas naturalmente están nuestros genes porque si no mujeres ahí se ven solas yo que voy a andar metiendo de hacer que miedo no sé que abra energéticamente es fuertísimo y las mujeres que manejan energía lo saben perfectamente lo saben o sea como o sea cuando cuando una pareja están juntos la mujer tiene más poder energéticamente porque están juntos o sea por eso por lo que energéticamente puedes bajarle la vibración al hombre si quieres si tú así lo quieres si te toca un hombre consciente te vas a sentir y vas a decir ahí te ves gracias no no muchas gracias pero por lo menos los hombres son medio mensos ¿no? o sea porque ok y por eso habido grandes historias de mujeres que acaban hombres y grandes líderes empresariales que de verdad las veces que solamente a este cuate se le pudo haber ocurrido esto mantiene a tantas familias tal 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 pero nada más se juntó con una y pum energéticamente lo bajó le pasa hasta el más gallo de todo el gallinero esto hay que entenderlo porque si creen que los hombres somos más fuertes que las mujeres en esto no en otra cosa sí pero en esto no en esto sí no pero el hombre por momentos si le hace caso a su sentir si un hombre mete sus sentimientos antes de meterse con una mujer puede equilibrar la balanza entonces se dice que hay un intercambio energético entre una mujer y un hombre no nada más de relaciones sexuales energético entonces el ser masculino toda esta energía femenina lo hace sentirse en el paraíso y al revés igual es la base del kundalini pero el kundalini no lo despiertas tomando un curso meditando tomando yoga es de conciencia y tiene que haber irremediablemente un sentimiento de amor entre las dos personas si no hay un sentimiento de amor no se desperta nada entonces porque he visto gente que ha tomado el curso del kundalini el curso de esto pues sigue tomando cursos mientras no haya un sentimiento de amor pues sí pero todo ya está hecho no se activa o sea no se puede activar por un curso se va a activar de forma natural ya está activada somos seres muy poderosos el problema fue que desde que el líder oscuro tomó el bando y se instauró esta forma de gobierno oscuro en la capital de la Atlántida pues se hacía todo esto de una manera muy fea pues que atrajeron lo que pasó por eso es tan importante y se nos hace conciencia a agentes canalizadoras de ángeles de extraterrestres de lo que sea se te hace conciencia de esto porque si no eres conciencia de esto estás potencializando lo que quieres contactar nada más de tu pura intención y eso atraes entonces es tan importante que por eso se ha manejado y se ha ocultado por muchos miles de años pero ahora nuestros jóvenes están viviendo una libertad sexual que Dios Dios de mi vida como dice mi abuela ya no sabemos ¿no? y no nada más consumimos sexo porque ahora está de moda y de verdad solo es hablar con ellos porque les hablan de relaciones sexuales les hablan de educación sexual pero nunca les han dicho ¿por qué no metes sentimientos en una relación sexual? les hablan de métodos anticonceptivos pero no les hablan de sentir a las mujeres oye si tú no tienes ganas no tienes ganas y ya oye hombre las mujeres ahora estamos cambiando las mujeres son las agresivas sexualmente si tú no tienes ganas no pasa nada y no eres maricón no hay esta plática en educación sexual y así los muchachos así se dicen no, no yo soy bien maricón y de los buenos guácala guácala o sea el hombre que hace eso es tan mal visto que así le dicen pues hemos tenido que hablar con los jóvenes y decirle pues ¿sabes qué? sí, sí soy maricón y de los buenos y de los inteligentes ahí nos vemos adiós ¿no? esto es lo que no se habla esto es lo que hay que hablar si se les pregunta es una forma diferente ¿por qué? pues porque aparte que hay que quitar el tabú y el miedo de hablar y hijo como le hablo de esto a los chavos no, ya van en otra cosa están experimentando cosas que nosotros no experimentábamos a su edad y todavía nos da pena hablar del tema casi casi ellos nos hablan a nosotros pero bueno esto es parte de cómo las relaciones sexuales han estado como limitadas hay quien te ha dicho ay es que se tuvo que manejar así a la raza humana porque debrayaban y por control de ellos no mangos no es cierto porque uno se quería darle información esto es todo y la base del kundalini que no es otra cosa más que esto sencillamente sentimientos entre las dos personas si se da y puede ser un encuentro de una vez pero se da el kundalini entonces las razas de luz lo saben perfectamente tan perfectamente que como ellos sienten que tienen que manifestarse amor uno a otro saben que terminarán teniendo una relación sexual y no es nada no es mal visto es de mucha conciencia es el grado donde yo me entrego a ti y tú te entregas a mí en amor imagínense el grado de respeto que está esto en las razas de luz ya tener un hijo imagínense si ya les dije que pasaría el momento que las dos almas por unos instantes como que se fusionan sube y si en ese momento está fecundado baja un alma ustedes creen que no hay razas de luz que saben esto todas por eso para ellos tener relaciones sexuales es de mucho amor y las tienen y las gozan no crean que todo es así tan de conciencia porque saben que ese infante que nació es un alma que ojalá y sea en vibración más elevada que ellos porque es el futuro de su raza hay nada más y nosotros acá si no ahorita y hagan y suban y no importa y si no pides perdón y si no tres cubas y no te olvidas no güey no es así no es así esto es lo importante de las reuniones sexuales que a lo mejor ni se imaginaban en las razas en las razas extraterrestres es lo más normal y es controlado aquí porque fue también una parte como se nos controló aparte de pisar a la mujer por también miles de años al hombre pues más mental se le podía controlar mejor y al planeta los indicadores nos dicen que eso está cambiando aquí ahí va por las dos pláticas que me organizaron en Puebla era el único lugar donde ¿qué creen? creo que había cuatro mujeres y lleno de hombres de verdad dije wow wow que bueno que bueno ¿no? mujeres ahí vamos los hombres paciencia ahí vamos ¿no? esto es bien importante de las relaciones sexuales porque si los hombres hemos dejado mucho que desear en este tema no es por falta de capacidad no es por hombría es por sentimientos ya una mujer no te la puedes cotorrer si no tienes sentimientos y una mujer te va a entender si tú le dices ahorita te quiero pero al rato no sé qué pasa que ya no te quiero mientras le hables derecho te va a entender no tienes que ocultarle ni que engañarla de ninguna forma eso tenemos que aprender los de ellas no lo sabemos hacer se nos ha enseñado todo lo contrario y las mujeres de eso se quejan de los hombres siempre es esa queja y ahí sí es difícil porque los hombres a veces son como piedras y por más que les explicas no captan se meten en su orgullo y es un problema y la mujer se pasa al otro lado entonces ya se vuelve una lucha tremendamente ¿no? entre sexos que no debe de ser así simplemente te vas a matar en el mejor de los casos en paz y en amor bueno es muy importante esto también en extraterrestres dime ¿a qué se ve tanto tanta pornografía? hablando de todo es mucho ¿no? sí en la noche en las televisiones es una cosa ya quita la pornografía ¿vale? ya quita la pornografía ahora hay pornografía de una manera que ya no es ni pornografía llega orgías y ya no llega orgías y no llega orgías que es todos contra todos y no importa que seas del mismo sexo mucho cante pues ya todo sí ¿a qué se debe? o sea es por lo mismo exacto ¿qué pasa en una relación sexual? al momento que la estás haciendo ¿te cuenta? tienes así como que la fuente se prende a todo lo que da y que vas a contactar lo que tú estás vibrando sí si tú te metes a esos niveles no estás vibrando en sentimientos estás vibrando en lo fundamental ¿quién se mete en lo? ¿quiénes son los que se mueven? ¿quiénes son los que se mueven? ¿cuáles son los que se mueven? exacto es un nido y es un hervidero hervidero y se los voy a decir así todos nos hemos quedado en algún hotel todos los que están aquí son sensibles hombres y mujeres ya se fregaron ¿eh? ¿a poco no han llegado a un cuarto donde sienten ay no sé me siento raro exactamente 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 no es malo lo que pasó ahí es la intención con la que se hizo no es la misma que la tuya pasas y aplaude porque eso rompe el almacenamiento de energía negativa aplaude o sea hay una explicación no van a hacer ruido a lo menso porque bueno traes tus inciensos traes tus inciensos y los puedes prender en un hotel pero no todos los cargamos ¿no? los links que son campanitas también o una vela ¿links? son unas como disquitos de metal chiquitos esos son links tibetanos los venden en varios lugares que den yoga y traen una cuerdita de como de cuerito nada más lo suenas parecido al gong que el gong es el grandote eso desplasma se dice que desplasma los extraterrestres los de luz desplasman los lugares por donde van a aparecer por eso a veces se oye como un zumbidito antes de que aparezcan es parecido a lo que hacen los links desplasman toda energía negativa ¿qué quiere decir eso? al momento que los suenas la energía negativa no tolera esa frecuencia se va fíjate por qué lo hacen para que se vaya no para que los transmuten o si se acercan pues no es que se mueren sino que los jala un ser de luz los transmuta y los manda otra vez a sus primeros procesos evolutivos no tú haces eso para alejarlos pero en este momento en el que estamos nosotros pues no somos tan conscientes de eso suena los links cualquier cosa y ya puedes dormir a gusto en donde estés ¿por qué? pues porque eso es parte de lo que se ha vivido un motel ¿qué te digo? es peor no, no porque es la intención que hay ahí no es el acto es la intención y así nos vamos con todo esto porque esto que se siente en esto llegan a una empresa y se siente igual pues porque hay intenciones ocultas ¿no? y llegan a casa de el gran familiar que mire nada más y tu hijo si entonces no, entra chuchito tú entra porque tienes que ser bueno y tú ¿qué es la canción? esto tienen que estar abiertos a su sensibilidad entre más lo practiquen más fácil es que se los chore algún extraterrestre o algún ser espiritual aplica para allá igualito en el mismo sentido eso también es muy importante si se fijan estamos hablando ahorita de qué pláticas finalmente estamos hablando de unas conductas humanas ¿no? las conductas humanas son las que nos han hecho alejarnos de nuestros hermanos de las estrellas las que nos han hecho alejarnos de los seres espirituales que viven en medio de nosotros no son ellos los que se han alejado de nosotros y aparte es peor no se han alejado están aquí pero ya por vibración no los vemos ni los sentimos un extraterrestre no tiene que bajar en un ovni es imposible que esté tan limitado a eso ¿qué no saben que los extraterrestres se desprenden de su cuerpo si todos nosotros nos desprendemos de nuestro cuerpo ¿tú crees que ellos no se desprenden de su cuerpo? puede estar plagado aquí de extraterrestres y ni siquiera los vemos entonces eso tenemos que entender que por estamos hablando de extraterrestres de contactar de canalizar tenemos que empezar a sensibilizarnos para empezar a percibirlos eso sí es ya no hay para atrás y por eso las cámaras cada vez captan o entes o luces o nubes o energías porque ya los espectros ópticos de estas cámaras es muy amplio ya estamos captando oye ¿qué haces ahí? pues no nada nada más está ahí dime por todo lo que te han dicho a ti desde que naciste en este planeta hasta cuando estás comiendo te gusta más la comida chatarra que porque sabe rico ¿no? sí bueno ahí puede haber un truquito pero realmente es por todo lo que te han dicho desde que naciste en este planeta desde que tú naciste alguien te dijo que el dolor era necesario alguien te dijo sí es horrible ir a la escuela pero es por tu bien y cuando prendes el noticiero hasta en mercadotecnia que ya es una licenciatura te explican que el 70% de comentarios negativos te afectan de 10 clientes en 7 y 2 comentarios positivos te afectan en 2 clientes de 10 pero también en tu cerebro porque ahora ¿por qué crees que los noticieros tienen que dar tantas noticias negativas? porque si no nadie la traen entonces y estamos manejados de forma que nuestro cerebro es de cuenta que tiene un chorro de información diciendo busca las noticias negativas busca las noticias negativas busca las noticias negativas en eso hay mucho trabajo conforme tú te des cuenta deja de ser causa para ti nada más con que te des cuenta ah ya me estoy metiendo ahora es imposible pues también la comida chatarra tiene un tipo de saborizantes que te causan dependencia no es que sepan tan ricos están hechos a propósito y es como una droga por eso saben tan rico no, no sabe rico lo que pasa es que estamos estimulados y nuestro cerebro es tan fuerte esa sustancia que nos causa un shock como si hubieras consumido una droga a ese grado obviamente conforme tú te des de dar cuenta la empiezas a consumir menos pero primero tienes que saber la verdad de las cosas cualquier ingeniero del alimento te lo dice son sustancias que están hechas que es como un impacto a tu cerebro a tu cerebelo pum ni siquiera sabe a carne pero a ti te gusta el sabor por eso como que vas a la comida chatarra las noticias negativas pero por eso te estás acercando a recibir como esta experiencia esta información porque tu misma alma ya no está resonando con eso eso es la buena noticia claro cuando ya tenía como dos años de mi alimentación muy diferente porque una sorpresa me dijo tienes que eres vegana ni siquiera sabía yo que era vegana cuando ya tenía dos años y ahora ya pues ya tengo cinco años y me dicen pero es que la carne ¿qué comes? pues no sé ahí voy viendo esto y otro pero no quieres la carne mi mente ya está ni me pide no, no me pido eso es completamente normal 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 y si por cambio pues nadie de mi familia y de mi tía bueno o sea nadie que yo conocía ni siquiera sabía lo que era la palabra vegana no, te voy a explicar otra cosa y vas a decir a qué nombre tan feo ni siquiera es eso eso nada más alguien le dijo no, ahora soy vegano porque como esto y algo y nueces y bla y todo hermoso ¿no? ok ¿qué es lo que pasa? también ha salido de aquí una serie de nombres así como han inventado nombres de disciplinas espirituales también de formas de alimentación técnicas de alimentación los veganos solo es una herramienta una técnica un nombre nada más ¿qué pasa? es un hecho que la carne sea de pollo sea de roja o blanca o lo que sea trae una carga energética primero que nada mataste algo tú no me queda claro que si por nosotros fuera no pero hay cuerpos almas que ya se están haciendo muy sensibles a eso cuando pasa algo así de la nada como en tu caso que tú ni cuenta te habías dado ojo no es que de repente hayas cambiado porque mira no, 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 no es porque tu alma necesita esa frecuencia necesita una frecuencia más limpia para que tú entres a esta información a esta conciencia que es individual primero que nada claro que te viene como un acto reflejo de dejar de comer esos alimentos de la nada de la nada no pasa absolutamente nada es tu misma alma diciendo calma, calma, calma mira dame un tiempo fuera porque ya nada más de caminar alrededor de todo esto ya es mucho para mí necesito que yo me retroalimentarme con comida que me suba mi nivel de vibración eso es todo lo que pasó que coincidió que alguien te dijo que tienes la dieta de los veganos esa es otra cosa pero no hay coincidencias ni casualidades es una causalidad ahora voy por el otro lado hay grandes niños y grandes personas videntes y grandes canales y comen carne perfectamente su mismo cuerpo se los pide ¿por qué crees? porque al momento que comes eso es densidad porque bueno tú la puedes cambiar cuando agradeces a quien tú quieras que tengo que comer ya no digas al sacrificio del animal ya estás haciendo mucho pero estás haciendo lo mismo cuando nada más agradeciendo oye que rica comida es lo mismo al universo no le importa que te vence todo el ritual o una palabra o un pensamiento y le vas a cambiar a todos los alimentos que ingresan a tu cuerpo como todo tiene dualidad les cambias la polaridad fíjate que fácil pero hay cuerpos que no lo toleran como en tu caso que ya no ya hay otros que sí porque hay personas que al comer carne las baja a la densidad de la tercera dimensión más fácil cuando los niños son muy hiperactivos TDA y quién sé cuántas cosas que ni existen a veces si el niño lo tolera darle carne roja lo va a ayudar más rápido a poder entrar a la sociedad porque ya energéticamente como que lo vas diciendo ándale mijito lo haces lo compactas y embone lo mejor que pueda que a veces ayuda entonces tanto el que ha dejado de comer esos alimentos como el que los consume son iguales nada más es tu cuerpo el que te está hablando hazle caso y yo busco o pido algo y nada más no me lo traiga sin carne no y así como tú conozco también a personas que de la nada hasta con su esposo han tenido problemas porque oye vamos no quiero y me dice a mí pues no quiere ay Alejandro es que tú habla porque tú no yo no convenzo a nadie pues no quiere o sea yo te llevo a comer tacos al pastor y no te voy a decir zambútetelos verdad que no no los pidas o sea este es un momento tuyo donde todos los veganos también han caído se acuerdan lo que dije al principio en juzgar a quien no está en lo suyo también han caído en eso y solamente hay que saber escucharte a mí yo como carne y me han dicho Alejandro es que tú como es posible le digo mira sabes que me acuerdo un día que me fui a comer unos tacos al pastor porque mi hija quedé chiquita no comía carne se la daba si la vomitaba pero veías que la vomitaba sabes que comió hasta los 10 años entre 8 y 10 años nopal asado un día de milagro nos trajeron una carne con nopal asado que le damos que le damos tenía 6 años pues nopal yo he ido por mi abuela que alimenta un chorro le eché limón siempre pedía nopales asados queso panela y agua y yo así preocupadísimos llegamos con un pediatra homeópata gracias a Dios oye es que mi hija no come como que no come o sea vela como que no come de que come come lo que le gusta no no come carne y que tiene pues come nopales y que tiene un nopal son 3 visteces pues que siga comiendo nopales pero así como nadie le dijo nada de la nada papá yo me voy a comer unos tacos al pastor si mi hija vamos yo me los comí ese día tuve una experiencia en un ovni yo le preguntaba a estas personas explícame tú a mí si yo bajé mi nivel de vibración como entre un ovni de quinta dimensión no es que se debe bueno yo creo que se molestó más conmigo que explicarme no me explicó nada le dije como le hice dime como le hice porque yo me acuerdo clarito que ese día comí tacos al pastor me acuerdo porque mi hija me hizo salirme de la casa irle a comprar los tacos a dos cuadras y regresé y ya estaban todos dormidos la perra ladró cuando llegamos se despertó mi esposa se asustó como no me voy a acordar a ver explícamelo tú que me estás diciendo que la carne baja el nivel de vibración y te va a hacer no pues ya me hubiera muerto como le hice por esta habilidad todos tenemos esa habilidad de transmutar la energía negativa antes de que ingrese a nuestro cuerpo incluido las enfermedades los virus y las bacterias todos pero hay casos como el tuyo que de la nada pues ya no tengo ganas pues no así como te digo yo no pasa nada ni eres vegana ni eres vegetariana solo estás comiendo lo que tú quieres comer que los veganos te digan no tú eres de nuestro de nuestro rebaño ni más yo no soy del rebaño de nadie eso es individualidad me metí en un o algo así no me acuerdo de cómo se llaman pero me llamó mucho la atención que decía sí toda la comida pues como es tienen algo pero todas o sea es orgánico pero él supuestamente también es contactado creo que siempre con no sé ya no sé si también se habla conmigo le contactaron que había algo como una fórmula para también contradecir contradecir todo lo que no lo come se haga más nutritivo pues mira para que te metas en menos problemas de andar haciendo fórmulas y ponérselos los alimentos no pero te lo digo al contexto básico de lo que me estás diciendo es tu intención que si hay gente que ha entendido como por ejemplo cultivar vegetales si yo los pongo con la luz de la luna y tal 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 salen gigantes ¿no? se lo han oído de un señor que anda por ahí en Guanajuato ¿sabes qué es todo lo que hace? le habla a la semillita y por medio de los ángeles les dice oye por favor te pido de favor que crezcas porque quiero dar de comer a la gente todo es tu intención ¿tú? entonces si el ser humano es tan poderoso pero tan poderoso que bueno que haya fórmulas que haya formas pero el chiste es que nada va a ser superior a tu intención porque es tu misma energía haciendo realidad las cosas no hay nada más poderoso que eso porque si si es un hecho ya los alimentos que comemos ya no son alimentos ya la leche no es leche ya los huevos ya ni son huevos o sea bueno pero si tenemos la habilidad de tomarlo positivo ¿para qué hablamos? ¿para qué nos andamos satanizando cada vez que comemos? gócenlo cómanselo su cuerpo es mutante sabe perfectamente ideárselas y si aparte suben su nivel de vibración no les va a afectar nada si a quien le caigan más los frijoles y irá yendo al baño a quien se come eso es eso es una es una característica de su cuerpo pero en ciencia sí no pasa de eso ¿si quedó claro? hay mucha gente que ha hablado de este tema y dice y que inventa y todo yo he visto por mis propias experiencias por el poder que tenemos de la palabra el poder que tenemos del pensamiento que con nuestra sola intención e intuición las dos santo remedio es como el que hacía rituales está el que necesita hacer rituales y el que no el hacer una fórmula es un ritual porque estoy haciendo cargando tan 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 ¿si quedó claro? es por eso tienen la habilidad porque aparte los filmabas y los niños no han de haber tenido ni zapatos ni ropita pero estaban felices corriendo eran felices o sea no no lo material te va a hacer feliz es la intención del humano porque a fin de cuentas ¿para qué te digo que nos están bombardeando con virus bacterias y todo eso porque las farmacéuticas necesitan vender sus medicamentos que no nos curan nada más como una como es como una anestesia ¿no? y llegan niños así y no te lo explicas no, si te lo explicas porque está en su intención y sabes que el señor puede estar comiendo papel pero él es feliz y bueno sí tendrán pancita a lo mejor no tendrán un cuerpo así pero los ves y médicamente biológicamente tienen un nivel de nutrición aceptable es por tu intención todo es tu intención entonces así como los lamas le agradecen ¿han visto a los lamas como que ya ni te saluda ¿no? o sea todavía creemos que el lama nos saluda nos saluda a nosotros no, él va caminando y cada persona que se topa él sabe que no hay casualidades y que no es una coincidencia que se está topando con una persona por algo pero pues pues nada más iba pasando pues te saluda porque está saludando al ser creador que se está manifestando a través de ti estos niños hacen algo muy parecido cuando viven en esos lugares son tan sencillos en su forma de ser pero tan sencillos que realmente no necesitan nada para ser felices porque ellas son felices fíjate que gran lección es por eso ¿cómo vamos? no he platicado mucho de extraterrestres ¿quieren que platique de extraterrestres? ok miren bueno ya quedó claro que son 12 razas ¿no? les voy a platicar un poquito y vamos a entrar al morbo de cómo son los extraterrestres pues para que también capten y entiendan porque es una de las preguntas que aquí hicieron que nos decían que si hay como forma de ellos aquí en el planeta les voy a poner una raza extraterrestre de las más antiguas de la galaxia de luz que está plasmada en las pirámides de Egipto métanse mañana al internet chequen los jeroglíficos y van a encontrar como aves grandotas bueno esos son los del IRA y son los que provienen de las aves pero como yo mismo lo estoy diciendo aves pues no les voy a decir que es un ave en grandote no es un tipo humanoide que tiene una cabeza dos brazos dos piernas tiene plumas muy chiquitas chiquitas más bien delgaditas pegadas así así y todavía tienen aquí como un copete rojo abren se mueven los brazos así todavía tienen lo que quedó de sus alas ok rojos rosas azules las plumas disque plumas porque ya es como una piel pero si si dan todavía la tonalidad de ser unas plumas como ya desvaneciéndose imagínense esa preciosidad parada enfrente de ustedes esos son los del IRA y están pintados en las en las pirámides también hay reptiles ahí pintados porque pues están diciendo que ahí vivíamos con los dos bandos pues también están los otros mensos ¿no? los marcianos en Marte y es una de las sorpresas que me he topado cada vez hay gente que se está acordando de esto me dice Alejandro yo estuve en Marte y Marte tiene unas como ciudades destruidas le digo sí son tipo teotihuacán exactamente pirámides exactamente oye pero es que ya me acordé de los marcianos los marcianos existen y son una de las 12 razas de luz más antiguas de la galaxia son también altos todos son altos entre el 1,90 y 2 metros chaparra nosotros no tienen pelo es muy blanca pero los parietales los parietales son estos huesos los tienen así salidos ok yo estuve en Marte les puedo platicar que en Marte estaba yo más embobado por andar viendo la arena era roja y la luz como que volteaba y pues se parece aquí o sea como niño chiquito ¿no? este los marcianos también son una raza que está en comunicación aquí mucho en el planeta tierra trabajando en conjunto con los lemurianos con los del ira con los felinos porque están ayudando al planeta sigo con otra raza los felinos los felinos así tipo thundercats para que se den una idea nada más que no tienen esos cuerpos o si si son grandotes tienen la cola y yo siempre lo cuento siempre me burlo de ellos porque les digo ven muevan la cola y mueven la cola a mi me da mucha risa porque de repente traen como unas túnicas blancas tienen el color de los leones de aquí su piel es más más suavecita todavía la nariz si tiene esos rasgos de los felinos tienen como los ojos de color grandes medio rasgados tienen el pelo largo los dos o sea hombre y mujer y son de verdad son grandes guerreros pero son grandes sanadores entonces es chistoso porque te ven y yo a ver muevan la cola y mueven la cola porque es como un instinto entonces ¿por qué se lo estoy diciendo? porque yo lo que quiero pasarles a ustedes es que entiendan que no son nada diferente a nosotros nada más que su vibración es de quinta dimensión son bromistas los hombres pescado y mujeres pescado tienen escamas pero también pegadititas y tienen ojos y hacen gestos y yo me burlo de ellos porque cuando los veo a ver saluden saluden y aquí tienen una aletita chiquita que cuando los haces como reír la echan para atrás es como los perritos cuando mueven las orejas para atrás mueven la aletita hacia atrás como que la bajan y son grandes razas de luz nada más estoy diciendo las doce razas este que crearon al humano otra raza los pleyadianos mal confundidos son como nosotros no, no son como nosotros Dios los libre no son como nosotros son parecidos nada más que su piel es muy blanca tienen el cuando los ven de cerca ah, si no, no son humanos desde los ojos son diferentes la nariz también dan el gatazo que son humanos parecen pero son los nórdicos tipo nórdico que todo mundo dice y que están poniendo aquí la escuela pleyadianos no, no, no a ellos no les interesa poner una sucursal aquí no, no les interesa se interesa que el humano deje su propia escuela que el humano invente su propia técnica porque por eso somos humanos no somos pleyadianos pero son rubios y rubias son estos tipos cuates nórdicos muy, muy muy hermosos los dos los tanto hombres y mujeres son perfectamente bellos los sirianos que ya los platiqué que son de las que más o menos me estoy acordando ahorita pero es importante que ustedes sepan que hay toda esta gama llenos de vida yo no los he puesto en foto ni con alguien que me haga hay gente que se ha ofrecido yo te puedo hacer el dibujo digo no todavía no porque tú hay mucha gente que dice que contacta a ver dibujos nada más nada más escríbemelos porque yo lo que les digo son generalidades pero hay otras nada más nada más escríbemelos dibújamelos porque todos los dibujos de extraterrestres son son feos dices eso guácala no más está mejor la bruja del 71 que salía el chavo del 8 o sea la verdad entonces pero son llenos de vida y todos se ríen y juegan y te ven y ellos viven una eterna dimensión de gozo o sea no tienen esto no tienen o se enferman no envejecen si se mueren y el momento de su muerte es hermoso ellos saben cuando van a morir y lo único que pasa es que como que juntan a toda la familia les agradecen el compartir esta encarnación este ciclo evolutivo se acuesta y con una paz se desencarna y nosotros armamos un velatorio un duelo no 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 vamos todos de negro yo le dije a mi familia miren yo no sé pero el día que me muera yo no sé cuándo voy a morir y si me llego a morir por favor no vayan de negro que les digan que están locos vayan con sus jeans y su camisa blanca yo soy felices y como es mi última petición ahora se fregaron entonces así es la muerte ya les dije cómo son su y cuando ellos desencarnan ¿a dónde van? a esta realidad no están los desencarnados no también están los humanos ¿y su ciclo de vida? pues alrededor de entre unos 300 a 500 años dependiendo la raza ¿por qué es una de ellas encarnada? este no tú eres una de ellas encarnada como humano ¿nunca no habías visto esta parte mía en los videos ni nada? entonces te lo dije muy claro ¿verdad? estoy muy... perdón mira ¿cuál es la magia de todo esto? la magia de todo esto es que estos cuates que son de luz con nosotros hermanos que son oscuros se juntaron en tal momento de una historia planetaria reunidos por un guía solar un guía solar espiritual como que junto a la dualidad en el juego de la dualidad que todo mundo le dice el juego de la dualidad pero tú y a ti y a mí nos dicen que esto es un juego y les decimos hasta de lo que se van a morir esto no es un juego ¿no? pero vamos a aplicarlo así ¿qué juego no se juega en serio? hasta el juego más sencillo se juega en serio por eso se dice que es un juego porque va en serio pero jugando entonces aquí nuestro guía solar cita nuestros doce de un lado doce del otro lado porque era necesario pero para crear esto no creas que se le ocurrió pues porque se levantó un día de la fiesta y dijo hay que ser humanos ¿no? no todos los debas los planetas donde iba a ser introducido el humano el ingeniero cósmico que es este guía solar con los ángeles con los arcángeles ahí te voy con serafines con los seres elementales ahí te va la historia todos de alguna manera sabían y solicitan que se tiene que modificar este cuerpo físico para que pueda encarnar ahí un alma vieja y esta alma vieja necesita tener ciertas características como poder soportar una dualidad interna porque solo un alma vieja puede soportar una dualidad interna si no se vuelve loco se funde o se muere entonces pues ya para que nos metemos más en detalles se modifica de los primates se logra ser un cuerpo el cuerpo humano el cuerpo humano pero no el alma que encarna en él y al momento que encarna un alma vieja en conciencia con un libre albedrío con una dualidad interna magia ahí está tu raza la raza humana pero si te estoy diciendo que solo las almas viejas ¿por qué almas viejas? porque está mal entendido el nombre de almas viejas todo el mundo cree que almas viejas son maestros y ya son seres maestros ascendidos no inventes las almas viejas son almas que allá llevan un ratote en la reencarnación que ya bajaron a las primeras etapas evolutivas pasaron por las razas oscuras también ya llegaron hasta la quinta dimensión es un alma vieja ¿pero para qué me gusta? ahí te va esto está bien Star Wars fíjate ¿por qué? es muy de fondo ellos porque ya saben la historia ya me han seguido ¿qué pasa con la dualidad en dos bandos? los extraterrestres nada más son los de oscuridad nosotros vivimos una dualidad interna para ti ¿sabes que nunca te he seguido? pues porque te sorprendiste que te dijera que tú provienes de una raza es que eso yo lo he dicho en otros videos eso es a lo que yo me refiero no que no me hubiera seguido por eso te lo dije tan directo ¿nunca? si nos dimos cuenta todos es que no lo platico antes porque pierdo tiempo porque si ya lo saben pues como repetirlo pero te lo digo con mucho gusto en este como mundo dual las razas oscuras tienen una forma de ser creen que son dueños de todo lo que ven sus ojos tal cual no es muy diferente a bastantes barbajanes que aquí viven con nosotros porque tenemos esa parte oscura y las razas de luces no intervención todo es amor las razas de civilizaciones tienen que dejar de ser libres ¿qué pasa si una raza oscura se le ocurre meterse a un planeta donde está una raza de luz no viviendo porque las razas oscuras no pueden llegar a los planetas de quinta dimensión pero vamos a pensar que en uno de tercera dimensión no como este y de repente se topan de frente razas oscuras y razas de luz la parte de las razas oscuras son bastante inteligentes oye yo vengo a hacer esto con esta no, no puedes hacer eso no, como de que no tengo la posibilidad de hacerlo y tú te aguantas y los otros hijo pues es que si nos friccionamos nos peleamos y solamente el mismo número de muertos de los dos lados no, no, aquí saben que eso no sirve de nada bueno este guía solar crea una realidad en tercera dimensión pero que no está en la misma escalera que las normalitas te voy a poner un ejemplo esta es la quinta dimensión estamos de acuerdo esta es la cuarta esta es una tercera esta es una segunda y esta es una primera ¿sale? primera dimensión los minerales segunda dimensión los elementales como los duendes todo eso tercera dimensión es algo parecido aquí porque aquí no es cuarta dimensión están las razas oscuras quinta dimensión las razas de luz ¿por qué razón? cuando tú pasas aquí vibracionalmente la oscuridad ya no tiene cabida entras en una eterna dimensión de gozo nunca has oído de la iglesia que es el paraíso que Dios le prometió al hombre es esta aquí está ese ser que tú conoces como Jesús y todos lo conocemos como Jesús no regresa nosotros lo alcanzamos él ahorita está en esta dimensión pero este guía solar dijo ayuda compañeros quiero enriquecer más el juego de la dualidad porque falta como ese ser que entienda en él mismo la dualidad él crea esta como tercera dimensión con todo lo que yo te he platicado pero no va en esta línea evolutiva de hecho aquí no hay una línea evolutiva estamos aquí nada más sorpresa tú encarnas aquí otro encarna aquí otro viene aquí a encarnar como humanos hasta aquí entiendes tú que todos nosotros somos almas viejas entonces si el planeta te invitó a ti a encarnar aquí porque no nada más llegaste aquí de casualidad sino ella te invitó y tú accediste ¿qué eras tú antes de ser un humano? una raza de luz de aquí no nada más una raza de luz hay X realidades esta es nada más una de los extraterrestres de los que yo estoy hablando pero tenemos otras realidades te las pongo así para entender todas de quinta dimensión como cuáles dime un cuento de niños las hadas ¿no? ok dime otro cuento de niños los dragones ¿no? ok y así nos vamos con los cuentos de niños y de historias que han salido los elfos ¿no? ¿no? pues échale dime que hay niños que no los ven claro ok fíjate por eso se conoce que esta realidad todos nos observan es un dicho pues ¿cómo no? esto es un licuado de almas que venimos de X número de realidades lo más importante ¿eh? no te quede duda pero no hay involución ¿cómo te explicas que bajamos a la tercera? porque esta tercera esta tercera dimensión tiene una particularidad aprendes al mismo tiempo tercera y cuarta dimensión y aparte al mismo tiempo por proceso evolutivo por emociones que vas viviendo contactas con la quinta dimensión si tú quieres somos un atajo evolutivo por eso nos reconocen tanto los extraterrestres como todos los seres que provienen de otras realidades como almas muy valientes por querer experimentar la vida física en esta tercera dimensión si hay otros planetas en tercera dimensión no con humanos pero estos nosotros somos los únicos en todo el universo con una dualidad interna ¿por qué razón? ¿quedó claro? esta es la creación del humano este es el famosísimo guía solar se citó las doce razas de luz y las doce razas oscuras se crea el cuerpo humano con todo el choro de que venimos de miles de lados ¿no? se instaura un gobierno de luz ¿por qué? pues porque el diáso hablar lo creo bueno ya me equivoqué es este gobierno de luz se va a enojar conmigo porque ya le taché su su renglón este gobierno de luz solo gobernó un cierto periodo este guía solar que creó todo esto y dio todo esto porque aparte estamos conectados con un chorro de cosas ¿cómo crees que puso su huella cósmica? no haciéndonos encarnando como uno de nosotros fue su primera reencarnación también como su primera reencarnación que duró un chorro de tiempo sabe que él no puede gobernar un gobierno de luz sin que gobierne un gobierno oscuro ese gobierno oscuro tiene que gobernar al mismo tiempo que el que gobierna un gobierno de luz cede el mando a un líder oscuro y empieza un gobierno oscuro ¿ok? y ya va cualquier pregunta que tú me digas y etapa de la civilización bla 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 casi con seguridad me estás hablando de que fue instaurado este gobierno oscuro que fue antes de la destrucción de la Atlantide de Lemuria nosotros nada más para que te des unidad ¿dónde vamos? vamos hasta acá abajo momento de qué? exactamente cambio dimensional brinco bla 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 se le conoce como el momento de la fusión nada más ¿qué se va a fusionar en todos nosotros? todo este recorrido al momento al momento que se nos da aquí la dualidad interna empezamos a vivirla aquí no es y hay gente que me dice no es que el que experimenta el mal de seguro es el no está tan evolucionado no mangos está igual evolucionado que nosotros nada más que escoge hacerle caso a esas vivencias así de sencillo cada uno con nuestros actos vamos a decidir en dónde vamos a estar pero estamos aquí aquí y no nada más Alejandro lo dice cualquier persona que contacte con ángeles cualquier persona que contacte con los elementales que contacte con cualquiera de estas realidades que yo te planteé arriba que de verdad es más normal de lo que te imaginas coincidimos en esto hasta el planeta mismo nos está diciendo pobre se cayó el micrófono no importa si me escuchó bueno hasta ahí vamos y este es nuestro momento evolutivo si vi que te cayó de golpe cuando te dije que por qué razón porque si somos almas viejas provenimos antes de ser humanos por eso mucha gente que tiene contacto con las razas que yo hablo aunque aquí no lo digan abiertamente porque hay varias ahorita aquí saben lo que eran antes de ser humanos y es un golpe muy fuerte yo lo viví y ya me digo que no es tan agradable por eso yo tan tajante dije pues que antes que es lo que eras tú eso es lo que éramos nosotros antes de encarnar como humanos dije todo el choro para que para que captaras lo que yo hablaba eso en si es lo que yo hablo lo que yo he visto si tumba para que te digo para que te digo que te tumba te mueve muchas cosas ¿por qué lo hicimos? si porque la verdad es que al momento que yo te platico esto vas a decir lo mismo que yo dije cuando lo aprendí que fregados hago aquí quien me tomó el pelo de que esto era guau ¿no? tal cual o sea si todo está hermoso pero a ver güeyes los quiero ver ustedes párense todos los días en mis zapatitos y bien bonito aquí para que vean o sea que están contactando en conciencia físicas o espirituales ambas si porque la tercera dimensión donde estamos tiene cuerpo físico y seres espirituales entonces con nuestros actos con nuestra intención con nuestros pensamientos contactamos acá o acá porque no hay medios y no hay de que medios unos pero es que todavía estos medios se están pasando para acá eso no existe está bien fácil y está bien difícil nada más es blanco o negro que ni siquiera es de ese color es de vibración entonces con razón te cayó de golpe que te lo haya dicho así pero lo bonito es que tú eras algo antes de ser humano y eso es hermoso saberlo porque nos da un sentimiento de pertenencia a algo que hemos olvidado y que se lo entregamos a una religión se lo entregamos a nuestra pareja se lo entregamos a nuestro trabajo se lo entregamos algo menos a nosotros mismos yo tengo una historia para estar aquí buena o mala aquí estoy y el universo no espera nada de nosotros más que nosotros saquemos nuestros errores y aciertos no espera otra cosa yo lo decía ¿cómo voy a hablar si yo le paso esto a la gente? me puedo equivocar puedo tener errores bueno de entrada discúlpame que te lo diga pero es así como si ya uno se aleja de todos esos rituales de todo ese convencionalismo social y ya pasas a que la gente te llame iluminado porque lees porque investigas porque empiezas a hacer el raro de tu familia el aislado el alejado porque estás en otro entendimiento y tú todavía hablando de extraterrestres imagínate entonces y luego ¿no los puedes llamar de extraterrestres? si es que nosotros somos extraterrestres pues yo les llamo hermanos no son mis hermanos mayores lo que pasa es que yo digo extraterrestres porque es el término común que a todos nosotros nos han enseñado pero lo que es la palabra extraterrestre y contactado desde que yo estoy hablando lo aclaro el término contactado es un término horrible porque te señala como quien sabe que en lugar de decir esta persona tiene conciencia de esto o se ha dado cuenta de esto ah no contactado y yo la primera vez salí en televisión porque si no me ha sido yo salí en tele de milagro imagínate cuando me dice Héctor Suárez Gómez me pregunta ¿qué tú eres un contactado? pues eso dicen pero el nombre está horrible ¿verdad? eso contesté porque no tolero ese nombre es un nombre respectivo y trae una carga energética muy fea y aparte lo último que somos somos iluminados y lo último que somos somos maestros ascendidos y lo último que somos es que somos escogidos somos uno más de todos nosotros uno más que a lo mejor escogimos hacernos conscientes de esto antes de encarnar aquí puede ser la única diferencia y por eso le digo yo haces pipí popoto enfermas y envejeces eres exactamente igual que yo exactamente tu misma intuición lo que tú me acabas de decir que a lo mejor me has resumido tus experiencias personales de esto en tu búsqueda coinciden con que tú estás vibrando aquí y estás manifestando lo que yo escribí atrás un cambio de conciencia todo el mundo creía que el cambio de conciencia iban a bajar los extraterrestres o los mayas o se acababa el tiempo o se regresaba a la tierra no quien saque tantas historias bueno porque la gente siempre bueno no estoy etiquetando ningún lado o sea es bien fácil la fórmula mágica de resolverme la felicidad o sea dame la felicidad de hecho y aparte es la fórmula de que te dicen lo que tienes que hacer nadie te puede decir qué hacer porque no está en tus zapatos se podrán dar una idea eso no existe es una intervención a tu libro albedrío y se lo he dicho a psicólogos gente que tiene maestría en psicología y le decís que tú arreglas la vida en base a tus propias creencias no en tus saberes y le estás arreglando la vida al otro en base a como tú lo arreglarías ¿cómo te puedes atrever a hacer eso? y una es tía mía y me dijo Alejandro tienes razón en lo que me estás diciendo y tiene maestría no dice un hombre porque lo saben hasta la célula le quitan pero de verdad ese es un problema o sea los psicólogos te arreglan la vida en base a sus creencias siempre dan el ejemplo de lo que a ellos les sucedió claro si yo te doy el ejemplo de lo que a mí me sucedió nunca va a cuadrar contigo espérame no porque yo sea contactado y tú no porque todos somos contactados porque tú y yo somos seres únicos irrepetibles nunca las experiencias mías y tuyas van a ser iguales parecidas nunca iguales es por eso entonces por eso ya muchos que me han seguido saben que todos nosotros éramos otra raza antes de ser humano y por eso desde los 60's ahora todos están así como viéndonos ¿no? es que los extra es que estaba lloviendo y no me estaban viendo claro que nos están viendo ¿cómo es posible? las razas de luz lo saben lo intuyen lo sienten estos no pueden resolver esta ecuación haz de cuenta que te estudiaste ingeniería tomaste una maestría desarrollaste un doctorado y llegará y te topas en la realidad con una raza que tiene unas 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 incógnitas que ellos nos conocen y esto es lo peor en el momento de esta fusión estos mensos que ellos nos consideran como seres primitivos mas sin embargo están aquí de metiches al momento de esta fusión vamos a llegar aquí a la quinta dimensión de donde viene exacto pero como humano que hermoso estos brutos no pueden entender esto como este ser que yo considero primitivo limitado que se mata a sí mismo que no tiene ni siquiera el valor de declarar su propia seguridad que no reclama su propia independencia y su libertad hasta de él mismo va a llegar aquí somos un atajo evolutivo y por eso la gente que se le aparecen otra que anda buscando bueno que ha experimentado hay que explicarles eso los oscuros no entienden eso por más que se los expliques y lo peor de todo es que que les puedes decir yo solo soy lo que soy porque soy un humano no entiendo más por eso te dije tan de golpe tú provienes de algo más antes de ser humano porque somos la raza más nueva de toda la galaxia y somos considerados una raza hermosa una raza muy poderosa una raza muy creadora por eso los extraterrestres gozan por ejemplo de los músicos de los artistas gozan de la gente que está creando lo que más es pisado en el sistema económico la gente que pinta porque está creando muchas veces los artistas se conectan con el medio ambiente que los rodea por eso a veces sus obras son tan feas y para ellos está guau no si pues tuvo guau la canalización carnal pero me acabas de plasmar todo lo que no me gusta todo lo que a mí no me gusta si lo respeto pero de da Vinci o de Picasso no tienes nada a mano porque me estás poniendo el bajo astral y por eso mucha gente que tiene esta habilidad llega a un museo y desde que llegas a un museo guácala no sé por qué estoy en lo de Egipto y no 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 está plasmado su vibración es muy baja porque creamos somos al momento que yo pinto una línea estoy canalizando energía todo mundo imagínate hacer algo en conciencia entonces son parte de nuestras habilidades por eso te dije que antes de ser vosotros provienes de una raza la que sea hay gente que proviene de todas las que nombré no nada más de las dos estas razas de los extraterrestres hay millón realidades de igual de valiosas igual de vibradas preciosas y nada más dígame un cuento de hadas o de niños son estas realidades que quien las hizo las pasó por medio de cuentos para que no sonaran amenazantes porque ahorita estamos en el apocalipsis si quieren ponerle ese nombre y que es el apocalipsis que sale lo que estaba oculto y que ha estado oculto desde este momento que se ocultó cuando esto se instauró en este planeta la luz porque en algún momento a todos los canales en los 60 en los 70 los buscaban y los mataban entonces dicen los índigos fue la historia ¿y por qué ahorita no? pues porque ellos también saben que por proceso evolutivo estamos aquí no pueden atentar contra lo que está así calculado sería atentar contra su propia evolución entonces el apocalipsis es que sale lo que estaba oculto ¿para qué sale lo que estaba oculto? porque nada más va a haber de dos todos lo decidimos ya ¿aquí? o aquí la pregunta ¿y yo dónde escogí Alejandro? ¿y dónde voy a quedar yo? ¿y qué tal si escogí Baal? sorpresa todos escogieron antes de encarnar aquí ¿dónde? y todos los que están aquí y hasta los que no están aquí se imaginan una cosa diferente a donde vivimos se imaginan una realidad diferente a la que vivimos todos ¿cuál creen que es? ¿esta o esta? es esta ustedes ya escogieron ¿dónde? ¿qué importa la forma? nada más buscan algo nuevo el que no no a mí déjame Alejandro y tengo grandes amigos no a mí déjame con tus choros no me interesa no si yo no he hecho choros no ya sé pero por si te ofrece por si me ibas a decir no no a mí déjame aquí todo a gustísimo no no si yo te dejo no no es más te bendigo es más córrele córrele aquí sorpresa no va a estar en este planeta por vibración no le corresponde ya no puede entonces de ahí viene toda esta lucha no es que tú para que tú decretes para que tú decretes ¿quién tienen mis garbatos? para que ustedes decreten oye es que ¿qué creen? es que viene una erupción viene esto es que viene una catástrofe ¿de qué nos están hablando? cosas mentales cosas mentales vi un huracán y no pasó nada es un huracán tremendo y que no pasó ya nada ok no es que va a pasar si cualquier información te causa miedo ansiedad dependencia y te quita tu libertad hasta la libertad de respirar tranquilo la libertad de meditar la libertad de hacer lo que se te dé tu gana ¿quiénes se mueven aquí? los oscuros ¿y aquí? los de luz la familia cósmica así se le dice nosotros somos parte de una familia cósmica ellos trabajan en conjunto no trabaja una sola raza forman parte de una conciencia colectiva deja que pregunte aquí primero dime te lo voy a poner cuadradito para que no lo confundas con una realidad de las que venimos cuando uno se desencarna te vas a este lugar donde están los desencarnados todos vamos a acabar el proceso evolutivo aunque hayan desencarnado aunque hayan familiares de nosotros que ya fallecieron están aquí pero van a terminar el proceso de fusión aunque sea energéticamente al universo no le importa vas a terminar de todos modos porque tú lo escogiste estás aquí y ahí es donde el encarnar el encarnar en cualquiera de estos es un proceso muy fuerte para el alma pero es un avance evolutivo muy rápido entonces tú necesitas un tiempo como para asimilar toda esa energía que transformaste del medio ambiente por eso se dice que están acá y por eso hay gente que se comunica con ellos porque ellos te ven bien fácil bien sencillo entonces aquí es donde están los desencarnados y ahí escogen si siguen encarnando como humanos o se regresan a la realidad donde ellos vienen y van en secuencia las reencarnaciones o sea si no como que en secuencia me refiero a si reencarno o sea tengo una vida en el siglo pasado ahora reencarna otra vez o a reencarnar otra vez en el siglo no puedo reencarnar no en pasado no pero solamente en el presente tú decides hasta que te desencarnas si vuelves a encarnar otra vez tú nada más no es castigo no hay un Dios que te obliga o alguien de castigo te manda de regreso por eso cuando alguien nos da ah como pues a ver en qué momento escogí yo estar aquí guácala no espérame lo que tú no sabes es que es un honor que el planeta te haya invitado no invita a cualquier alma de aquí hay X número de almas encarnadas ¿por qué nos invitó a nosotros? a ustedes porque el alma necesitaba tu vibración digo el planeta necesitaba tu vibración y te invitó y te dijo con tu sola presencia al pararte aquí venir y nada más aquí hacer pipí y popó como todos nada más y quiero que lo vean así de sencillo y aquí bajo el otro ¿no? y otro menso y otro menso y no hombre aquí ya aparece ya aparece el metro Pantitlán del DF en las 3 de la tarde ¿no? ¿qué estás haciendo tú y todos nosotros con nuestra sola presencia? nada más tu sola presencia nadie te dijo que hagas un trabajo que te metes a ayudar al planeta que te pongas a dar bendiciones en todas las puertas que le lleves esta información a toda la gente eso es ego ¿qué vas a hacer con tu sola presencia? vas a traer energía directamente de donde tú provienes al planeta tu sola presencia nada más el estar aquí el vivir aquí el sobrevivir aquí el hacer lo mejor que puedas hacer con tu vida porque no hay de otra hacemos lo que podemos para salir adelante tu sola presencia le estás trayendo un anclaje de energía de quinta dimensión tu sola presencia nada más con esto creo que ya vamos entendiendo un poquito por qué pues bueno ahí voy yo ¿no? ¿pero para ayudar al planeta en un momento evolutivo como este y se logra una fusión porque el planeta se dispara a la quinta dimensión es la primera vez en la historia de la galaxia del universo que una civilización va a tener un cambio dimensional en vida en vivo y a todo color si se ha dado pero las razas las poblaciones caen como en un coma como que caen dormidos se duermen y de repente se despiertan y ya nada más están los que se despiertan son los que por vibraciones corresponda como ese brinco energético y los que no se despierten pues ya se desencarnaron ya están en otro lado aquí va a ser en vivo en otro de todo color en un parpadeo en un abrir y cerrar de ojos de repente ya vas a estar en la quinta dimensión y de repente vas a empezar a usar tu clarividencia tu telequinesis tu videncia vas a empezar a escuchar a tus hijos que están en otro lado del planeta vas a empezar ¿y quiénes crees que te van a decir calma calma no te preocupes así es aquí los niños ellos todavía se acuerdan más fácil de cómo se mueve ahí uno por eso nos van preparando en sueños te vas preparando que vas soñando tienes estos chispazos de ver razas buscas en la sanación ¿por qué? porque todo esto retroalimenta tu alma y te va a acordar cómo te mueves tú lo sabes tú sabes hacer eso perfectamente bueno ese es el cambio mediodimensional ¿quién por aquí tenía una duda que vi? a mí me pregunté un poquito comentaba que no hay evolución en la quinta la cuarta entonces esta tercera dimensión es una excepción si acuérdate mira donde la pinté no te la pinté aquí aquí hay unos seres de tercera pero o sea imagínate lo que hizo ese guía solar ese guía solar conjunto en esta dimensión en esta realidad nada más conjunta dos nada más dos en una ¿en cuánto ¿cuánto vivimos los humanos promedio ahora? ¿70 años? en 70 70-80 muy buena gente pero ¿todo en 70-80 años? una dualidad interna no le hemos hecho caso mucho a eso ¿cuántas emociones vivimos en un día? en una hora todo eso es energía que estamos transformando en el medio ambiente ¿en 70 años? no te digo parecemos reactores nucleares no no o sea de verdad es impresionante por eso la gente que ha tenido experiencias con oscuros cuando le quitan el permiso a los oscuros y el otro está de necio y siquiera lo tocan ha salido volando como si tocara un transformador de luz así ¡pum! es que lo vi a Alejandro porque me tocó ¿y te dolió? no no pues a ti no a él ¿sí? imagínate cómo es de poderoso el humano viviendo aquí entonces sí esta es como una realidad que no es que seamos un experimento traemos una evolución que no ha tenido una secuencia aquí simplemente aquí fue creada y por eso se dice que se fusiona y regresa aquí de golpe porque obviamente tiene que regresar al sentido natural del camino a casa por el camino a casa es que vamos de regreso a donde de todos provenimos antes de que fuéramos una raza física o estuviéramos encarnados en alguna raza extraterrestre por así decirlo porque lo humano es una raza extraterrestre no somos originarios de este planeta provenimos de un arcángel y ese arcángel proviene de lo que nosotros llamamos como dios o ser creador por eso se dice cuando sepas de donde viene tu ángel es de donde provienes tú de que arcángel proviene tu ángel es donde tú provienes eso se llama esencia espiritual se llama linaje cósmico a saber de que raza provenimos si por eso todo el sistema solar se va a disparar a la quinta dimensión y de hecho esto lo saben hasta los dogón que en algún momento contactaron con sirianos y luego contactaron con reptiles y si lo ven por internet tengan cuidado porque eso no es consecuencia de un contacto con sirianos ya cuando se tatúan la piel que parecen cocodrilos son reptiles claramente o sea no nada más contactaron con seres de luz sino también con oscuros entonces ya está muy manoseado eso porque fue JJ Benítez y creo que alguien no le explicó a JJ Benítez que esta tribu pues se puede decir su medio ambiente donde vive no les ayudaba mucho trae características de un contacto tanto con razas de luz como con razas oscuras él le hizo mucho hincapié y confundió como que los sirianos nos pasaron esa información yo tuve que investigarla porque cuando yo empecé a hablar de esto sin gente que me lo dijo y pues no te voy a decir si estuve preguntando esto a ver explíqueme con manzanas como es posible pues porque hay un contacto también con razas oscuras en una realidad con dualidad nadie puede evitar que nos toquen la puerta y te digan hey como estas aquí estoy y ya lo vivió los Dogon no supieron diferenciarlos y aceptaron el contacto por eso está muy manoseado si quedó claro allá no te preocupes el ego es parte de tu naturaleza humana y de hecho hay que darle gusto porque que es el ego todos tenemos ego yo tengo ego pero no me gobierna a ti tampoco a nosotros tampoco nos gobierna pero no se debe de desconocer esta parte que es el ego el ego no es ese que te lo venden en los cursos espirituales no es que cayó en el ego el ego es ese como crees no te voy a poner un ejemplo de ego cuando tu te dejas pisar por una persona quien crees que es el primero que te lo hace ver a poco tu ser espiritual a poco tus maestros de luz es tu ego como me estoy dejando pisar por el o por ella es tu ego o sea tu ego te está haciendo sobrevivir en este planeta se dice que caes en el ego cuando caes en que te gusta en el protagonismo el sentir que soy iluminado un empresario siente que es dueño de todos sus empleados el que dirige la religión cree que son sus esclavos se dice que caes en el ego está mal entendido no es el ego estás experimentando el lado oscuro de tu densidad de tu dualidad y todavía no lo no lo logras diferenciar eso es experimentar eso es experimentar tu lado oscuro acuérdate que nada más llegas finalmente nada más hay dos lados te está ganando tu oscuridad y por eso todavía le está ganando como mucha gente que nos rodea más de mucha entonces energéticamente y cósmicamente solamente se sabe que esta alma que proviene de la quinta dimensión pues le está ganando su lado oscuro porque está escogiendo experimentarlo no se pierde porque no hay involución pero sus consecuencias las consecuencias de sus actos no son agradables no te preocupes cuando se desencarne te vas a dar cuenta cuando llegues aquí de ¡ay! ¿qué huele? ya llegué te das cuenta de todo lo que le quitaste a la vida para llegar donde estás y para equilibrar esa balanza porque nadie te va a obligar regresas a dárselo entonces toda esa gente que está haciendo eso si te pregunta solo si te pregunta si quieres le dices oye te está ganando no seas menso o sea te está ganando el ego si no te hace caso porque no se le da tu gana preguntarte o porque te preguntó y no quiere que le respondas pues solamente está tranquilo porque cuando desencarne se va a dar cuenta de todo lo que le quitó la vida y para él seguir o ella seguir evolucionando va a regresar a dárselo al planeta o a la realidad donde se lo quitó o sea el universo cobra justicia solito entonces toda esa gente que está dando servicio de una manera así todo así porque es lo que a mí me llena ¿a poco crees que fueron bien buenas personas? es bien feo pero eso eso te hace entender y tener la humildad de decir el que está experimentando ese lado yo no soy nadie para juzgarlo porque antes de que él lo experimentara a lo mejor ya lo experimenté yo hace si quieres no aquí pero por acá o por acá todo ser de luz proviene de entrar en un proceso oscuro de evolución por eso se respeta incondicionalmente el problema aquí y ese es parte de uno de los más grandes atributos que tenemos hemos aprendido a vivir con eso hemos aprendido a socializar con el que se vende hemos aprendido a socializar con el que mata hemos aprendido a socializar con el que evangeliza con el que ayuda con el que no tiene maldad y todos han tenido que socializar aunque sea en un partido de fútbol soccer para nosotros es algo chistoso para el universo es algo único juntar a tantas almas en tan en tan diferente proceso evolutivo compartiendo un tiempo y un espacio y no nos damos cuenta de eso eso es parte de lo que es estar aquí y nos complica mucho entender eso ¿quedó más o menos? ¿en dónde queda el karma? es casi lo mismo es lo mismo el karma es todo lo que yo le quité a la vida yo regreso a dárselo ¿por qué? porque si yo no lo regreso me queda así desbalanceada mi báscula o sea está completamente desbalanceada les pongo un ejemplo muy sencillito tortúrase a los animales no hemos entendido eso están los protectores de animales que armarían una guerra por defender a los animales está bien probablemente yo esté de ese lado pero está los que dicen que los animales no sirven para otra cosa más que para eso ¿qué le están haciendo a la vida? no, no no a ellos ellos es otra cosa ¿qué le están haciendo a la vida? están abusando de un ser que no tiene conciencia que no sabe que existe ¿están de acuerdo? que no tiene tu nivel evolutivo porque los humanos somos nosotros los extranjeros aquí los animales ya estaban aquí antes de que llegáramos ¿qué le estás haciendo a la vida? dos cuando te desencarnas ¿qué vas a regresar a darle a la vida si le quitaste todo eso? en el mejor de los casos son la gente que llega a los refugios de animales y que viven tantas cosas tan tremendas que te da hasta tristeza yo les he dicho yo te valoro mucho y te respondo porque yo no tengo el temple de estar ahí me mataría ver a los animales así lo aguanto un ratito pero estar ahí no en el mejor de los casos ¿eh? ¿y qué pasaría en el peor de los casos? ya de plano que el señor diga no, tengo que vivir algo más fuerte porque necesito evolucionar más rápido pues no bajan y viven una serie de cosas es gente buena y no sabemos por qué le pasó todo eso ¿cómo sabes que en su vida pasada que vivió? por eso no debemos de juzgar qué le pasa a qué gente si está enfrente de nosotros y nosotros podemos ayudar para que no lo viva es porque está en orden con él que alguien lo ayude es por su bien si nosotros estuviéramos decidiendo quién vive qué y quién vive no probablemente haríamos aquí todo un atoradero no es más del que hay no cada vez hay más de nosotros porque hay más almas que ya es el último cachito evolutivo y ya lo quieren vivir ¿quién te levantó? yo he escuchado en algunas conferencias en España que hablan precisamente del karma pero como que es una trampa de que por ejemplo al no recordar nosotros lo que hicimos en otras vidas es como pagar algo que como que no es justificable exacto mira sí no sé no sé los españoles con todo respeto cómo nos conquistaron realmente se los digo y tengo grandes amigos españoles y se los he dicho le digo a ver a ver explícame cómo nos conquistaron de verdad ese es un misterio yo lo sé pero yo se los digo a ellos que se siente por favor explícamelo y se enojan pero yo pues me encanta hacerlos renegar pero ahí te va la el karma si tú bajaras acordándote de todo imagínate una cosa en tu vida que tú hayas vivido y que tú digas chin ya no la quiero vivir o sea si por mí hubiera sido no lo hubiera vivido es bien difícil seguir continuando tu vida con eso tan difícil que por eso a veces en sueños es como si tú estuvieras viviendo esa cosa porque complementas y vives como ese complemento o sea lo estás arreglando allá imagínate acordarte de esos errores de otras vidas así con todos estos sentimientos es un ancla un ancla si tú te acordaras de todos tus errores de otras vidas es como si trajeras un ancla si no puedes con uno en esta que la entiendes aparentemente podrás con estos porque son muy fuertes y lo que yo decía es que nosotros podríamos romper esa rueda y salir de la matrix o sea no sé tú qué piensas acerca de eso como que nosotros deberíamos despertar y detener eso ya ok claro sí sí lo están explicando qué pasa con una gente que de repente era torero y de la nada dijo esto está mal y se mete completamente al otro lado ahora concientizar a los toreros de que esto está mal un mismo torero es una persona que rompió el karma pero solamente es un momento muy íntimo de cada quien pero qué quiere decir date cuenta de lo que estás haciendo ten el valor de verte y sanas todo el karma el universo lo único que quiere es que te des cuenta no te va a hacer pagar una sentencia darte cuenta es lo que quiere entonces es como ellos están explicando que tú rompes esto de la matrix que ellos dicen que es una matrix pero yo cada vez que les digo esto es una matrix y a ver deja de comer y vas a ver como la vida te recunda y dice que mates ni que esto es bien real así que vele a decir matrix a tu abuela así te lo dice la vida entonces se le dice que es matrix porque no es real claro que no es real lo que pasa aquí no pasa acá eso se dice que no es real pero deja de comer y vas a ver como te acuerdas que estás bien vivito o si es bien vivo porque lo estás sintiendo se le dice la matrix pero haces que la gente te malentienda ¿sale? ¿si quedó? alguien por ahí dime una pregunta ¿cuál es el impacto en el universo de las personas que tienen un aborto? mira ahí hay que entender que el primer o sea lo primero que te va a enseñar la vida a ti o sea no a ti sino a la persona que tuvo un aborto es que se va a dar cuenta de lo que pasó y se tiene que perdonar a ella misma o sea el universo no se va a encargar de hacértela pasar mal si tú ya entendiste que te tienes que perdonar o sea no te lo digo a ti te lo digo como caso ¿no? ¿por qué razón? porque en el momento que alguien tuvo un aborto hubo un chorro de cosas ¿eh? un chorro de cosas y fue muy valiente hacerlo o sea aquí no fue inconsciente fue bien valiente esta muchacha que muchas veces son obligadas por los novios ok ¿qué pasa? tú regresaste a un ser de volada de volada este es el cuadrito donde están los desencarnados ¿no? y a lo mejor un bebito estuvo aquí un mes porque desde el momento de la concepción hay conciencia ¿eh? pum pues vas de regreso carnal no pues ya llegué de regreso realmente eso fue así hay que verlo esta alma es lo único que tenía que vivir aquí nada más un momento de la concepción aceptar el llamado del planeta llegar se experimentara la tercera dimensión ese mesecito y va de regreso esta alma es libre ¿sale? el que está acá ¿qué le está haciendo a la vida? pues está diciendo quién vive y quién muere lo primero ¿qué le va a regresar la vida? valorar su vida la de él no este ya este ya bye bye mamá papá aparte te lo vuelves a encontrar pero no te va a cantar nada te va a agradecer es bien bonito y hay mamás que por medio evidente se han contactado con estos entonces ok ¿qué pasa con este señor? porque es él o ella porque aparte el hombre es igual que la mujer energéticamente es lo mismo ¿qué le hiciste a la vida? pues la vida se va a encargar ¿qué valor es la vida? la tuya primero que nada porque esto pones en riesgo tu vida deja tú la de él la tuya ok ya tuve conciencia ya tuve conciencia de lo que no debió haber hecho ¿por qué? este ya es libre porque en ese aprendizaje o está tu mamá o tu papá o tu trabajo o esto siempre hay un chorro de cosas cuando tú te das cuenta que eso fue más importante que tú fueras feliz porque el hecho de traer a alguien a la vida de aquí solamente por eso los que son papás saben que puedo ser el peor papá pero por traer a alguien aquí ya estoy realizado y quién sabe cómo salga mi hijo y con una bendición pero ya estoy feliz nada más de verlo caminar si esta persona parte de su gran trabajo que tiene en esta encarnación es perdonarse a sí misma de lo que pasó eso es todo al momento que te perdones a ti mismo valorarás la vida pero una forma diferente de creación es muy parecido a la gente que tiene una muerte clínica y regresan y yo que platico con ellos las preguntas hubo un cambio en ti antes y después cómo no ahora valoro lo más sencillo de la vida y sé que es lo más poderoso respirar reír hacer popó sin que nadie me moleste y te empiezan a hablar de cosas muy sencillas y antes de que se fueran tarjeta de crédito me compro esto me voy de shopping cosas materiales qué te está diciendo la vida sin que nadie hablara con ellos porque son gente que nunca ha estado en esto oye pues es que cuando yo estaba viví tal 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 sí sí eso todo es la historia qué padre cómo eres no pues soy diferente ahora valoro el ver a mi hijo reír valoro el verlo enojar valoro que se enoje mi mamá valoro que se enoje mi papá porque aparte se enojan solos porque yo no me enojo con ellos están valorando la vida eso es muy parecido a lo que le pasa a una gente que se da cuenta de lo que fue un aborto entonces una cosa tan satanizada aplicado de una manera en amor es un gran aprendizaje que trasciende eternidades en accidente no existen los accidentes son una serie de causalidades que así se tenía que ir esa alma es que me descuidé y pasó esto no estaba en ti controlarlo no estaba ya le tocaba irse así era una serie de posibilidades que le iba a tocar para que se fuera así o sea no tienes que ser libre de todo eso es como la gente dejé salir a mi hijo y se mató sí pero tú no fuiste fueron una serie de eventos que él le mandó al universo para que se manifestaran así y si no se iba de esa forma se iba de otra ok vas a llorar vas a extrañarlo eso es normal o sea de repente te dicen que a un familiar así pues no hay que llorarlo no, sí llóralo y cuando tengas ganas de llorar llora y nadie te dice que no lo vas a extrañar son sentimientos humanos ten la conciencia que él está de vacaciones no seas egoísta déjalo para que lo haces bajar otra vez y aquí que relajo es ¿no? así hay que verlo nadie dice que no es triste sí es una emoción humana alguien más por aquí levantó la mano hace rato no, bueno estábamos hablando de karma y quería preguntarte dharma creo que así se llama es lo mismo ¿qué es el dharma? el dharma es lo que la vida me va a dar a mí por ejemplo te ganaste la lotería y nada más nunca lo habías jugado acompañaste a tu cuate y hasta bajarra y cómpralo tómate lo regalo y tú ya dámelo ya porque te calles dámelo gracias pum eso es un dharmota ¿no? vamos a pensarlo así qué bonito dharma no el dharma es algo que la vida te está dando porque tú lo necesitas en ese momento nada más que se le dice dharma ay es que yo lo trabajé no pues sí o sea cualquiera que tiene comodidades en la tercera dimensión es porque ya las trabajó desde antes sorpresa casi todos escogimos bajar en donde no teníamos tantas comodidades para no perdernos en las comodidades de la tercera dimensión buscando esta información no por tontos porque lo primero que dices es ¿y quién dijo qué? yo escogí a mi mamá mi papá mi círculo pero qué bruto soy no cuando te pierdes en las comodidades de la tercera dimensión te alejas de este conocimiento entonces no te llenan eso sí es así como pues no aquí sí aplicamos el mal de muchos con solo de tontos aquí sí lo aplicamos eso es el dharma ¿sale? no es propiamente económico el dharma digamos no el hecho de decir a lo mejor yo fui inválido en otra vida vengo y y estoy físicamente no, no, no bien siendo un dharma el inválido ¿qué te está haciendo en lo más básico de la vida? te evita caminar ¿no? cuidarte tú solo ¿por qué? porque en una antes ¿cómo se llama? cuando este te pasaste de la línea con tu mismo cuerpo sí, o sea lo llevaste a un límite no lo valoraste eso es es lo mismo representan lo mismo son ellos iluminatis gobierno oscuro el nuevo orden mundial todos esos nombres es lo mismo es una serie de familias que controlan el mundo ¿por qué su objetivo es destruir a tantos seres humanos? mira su objetivo no es destruirlo porque no los destruyen su objetivo es bajar el nivel de vibración del planeta ¿y qué causa? ¿me estás hablando de una guerra? ¿o de una cosa así? pareciera que por todo el planeta están sembrando el terror así es grandes muertes masivas sensacionalizado por las noticias no te preocupes en México hay muchísimo no lo sacan a la luz ¿por qué razón? porque se está intentando bajar el nivel de vibración del planeta el nivel de vibración del planeta este se supone que estamos en tercera ¿no? te voy a platicar algo me dice si no lo has sentido ¿no has sentido vértigo de repente? ¿no sientes que de repente está temblando sin que esté temblando? ¿no sientes que de repente como que te zumban los oídos y no saben ni dónde estás? a ver ¿los hombres sienten eso? ¿o han sentido eso? ya vamos ya vamos ya lo sé hace cuando yo empecé a hablar que los hombres casi no lo sentían ¿eh? estoy grabado ¿eh? ok ¿has sentido todo eso? ¿no? ¿tú qué crees que sea? si vas al doctor y te dice que estás loca porque no tienes nada así te dicen casi casi ay tómese una pastillita tómese esto pero realmente no tienes nada no hay nada que lo cause ya que ya que que dicen que es el estrés sí pero bueno ya ya es como decir un virus ya cuando no saben qué es lo que va a decir es un virus ah es un virus sí y dónde está el virus pues no sé solo que es un virus no pues no me friegues o sea a ver médico me está diciendo que es un virus porque mi cuerpo se está reaccionando como si tuviera un virus pero nunca lo has visto sí no pues estás fregado porque todo virus se ve en un microscopio te dicen viral porque ya no saben qué lo causa y hay médicos que me lo han aceptado ok ¿por qué crees que se siente todo eso? ya los que me han seguido ya saben ni idea el planeta por periodos de tiempo se dispara en vibración a la quinta dimensión pero tú me vas a decir ay a poco si se siente de feo para allá no 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 entras acá y ni lo sientes ni lo sientes estás como si nada el problema es cuando vuelve a bajar a la tercera como que tu alma dice ahí voy de regreso así se siente eso no es un indicativo de que el planeta ya está llegando a una vibración de quinta dimensión quien no quiere que cambie esto que no es el líder oscuro son todos los achichincles quien sabe esto dice yo alargo el mayor tiempo posible el hecho de que yo tenga solucionado todas mis necesidades sin hacer nada eso es un hecho tienen solucionados todas sus necesidades sin hacer nada yo no yo trabajar yo hacer no yo lavar la ropa no ok yo voy a alargar esto lo más que pueda como sin vibración para la quinta dimensión no es en amor que tengo que hacerle al planeta pero solamente es una patada de ahogado un ejemplo cuántos ovnis se han visto en los volcanes cualquier cerro ¿qué crees que estén haciendo? ah le está tratando de bajar el nivel al planeta pues el planeta ya nos pidió ayuda y nos dijo que animáis que pase lo que pase va para arriba ok ayúdame a subir la vibración desde el fondo por favor ¿cómo no? ahí viene con ayuda de los ovnis oye ¿cuántas almas hay aquí? ¿cuántos loquitos? buscando información y tal 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 no nos damos cuenta de lo que hacemos estamos resonando en otra dimensión pues los loquitos muy muy atareados con la crisis económica social política cultural sexual y de lo que quieran pues ahí andan moviéndose como hormigas y no lo sé cuánto no los controlo ahí va la vibración del planeta para acá y así nos vamos ¿eh? parece una lucha ¿no? no por cada cosa que lo intentan hacer artificialmente para que se quede en tercera hay 10 que se disparan hacia afuera agradezcanles están tan mensos que están haciendo esto más rápido pero entiendo el sufrimiento que está pasando la gente pero energéticamente esa gente tiene la necesidad de vivirlo entonces no me engancho porque yo no puedo hacer nada porque no lo vivan yo me puedo ir a Siria a arreglar la bronca ¿qué puedo hacer? no me corresponde eso no quiere decir que sea ciego y que no me duela y que no tenga sentimientos lo suelto porque no me corresponde me corresponde en cortito con las gentes con las que yo socializo con ellas me corresponde y si yo quiero ¿eh? no allá no pues allá ¿qué vas a hacer? ni hablas el idioma entonces todo eso es por esto pero eso es lo que menos daño hace ¿eh? lo que más daño hace es toda la gente que contacta con razas oscuras y con seres oscuros energéticos ¿por qué? porque entonces tú le metes miedo al de al lado de algo que para él es muy bonito y luego llega el otro y también ¿pero qué crees? ¿qué crees que dijo el planeta? ah sí oye por favor hermanos de luz los hermanos mayores de luz los oscuros están en su están en su fiesta esos están en otra cosa ahora para contrarrestar porque no nada más ya contrarresto sino que aumento la subida se les van a hacer conscientes a todos los humanos que sean conscientes de ustedes de esta o de otras vidas instrucción directa del planeta entonces pues está bonito el tema ¿y qué pasa con los que están aquí que nunca han visto un extraterrestre y aparte con la información que han buscado han llegado conmigo o con otros se están haciendo conscientes de estas realidades ¿qué les está diciendo el planeta? pues que en cualquier momento pueden ver extraterrestres aunque sean sueños que es lo mismo entonces la naturaleza se equilibra así sola entonces ¿por qué te digo que hay mucho sensacionalismo de las noticias? créanmelo que es más para arriba que para abajo mucho más entonces no es que sea un ambiente social no es que sea un ambiente mundial de pesadez no eso parece ser ¿y cuál es la gran ventaja del latino? nos vale madres todo ¿por qué razón? les voy a explicar este es tu aura ¿no? sí es un cuerpo humano con mucha imaginación y esto es un aura ¿qué pasa con una gente que ha perdido el miedo? se ensancha el aura ¿están de acuerdo? ¿sale? ¿han visto la foto de un aura? pero no la de computadora la foto 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 que la tiene se me olvidó el nombre está en cualquier facultad de ciencias pero bueno ¿han visto cómo son los rayos? ¿cómo se ven los rayos? cuando están así las nubes que se ve el rayo de lejos imagínense esos rayos en toda su aura pegaditos unos a otros pegaditos eso hace un aura porque finalmente pasamos energía eléctrica y hay cámaras que te sacan esa aura y se nota como está así como lleno de rayos así como ven las nubes nos sale del aura en todo momento cuando tú le pierdes el miedo a algo tu aura está así ¿qué pasa con los latinos? en este caso ahorita como mexicanos porque aquí vivimos nos vale gorro todo ¿qué pasa? cuando de verdad le pierdes el miedo es que me voy a morir con la pandemia pues de algo me muero pero yo voy al juego pero va a jugar México yo voy me va de algo me tengo que morir ¿no? cuando estamos así y no le perdemos tanto a la muerte que hasta el 2 de noviembre le hacemos una fiesta a la muerte ¿qué creen que le está pasando a nuestra aura? somos más difíciles que controlar mucho más difíciles que controlar por eso estos países tienen muchos problemas de todo desde hace mil bueno no miles desde bastantes años entonces siempre hay una buena noticia escondida parece que es una mala no es una buena y no te lo digo yo esto nada más cualquier vidente lo sabe ya él ya perdió el miedo ya también ya perdió el miedo porque velo como brilla mira como viene y el miedo es a lo más sencillo pero en lo más sencillo está lo más poderoso ya le perdí el miedo a dormirme con la luz apagada en lo más sencillo está lo más poderoso por mucho que nos echen pues el foco se prende más duro y entender que la gente que está viviendo eso es porque así le corresponde a ustedes y a nosotros no nos corresponde a ellos sí ¿cómo vamos de dudas? échale si no se acaba el tiempo y nos sacan manifestándose ¿qué son? bueno cualquier virgen como la virgen de Guadalupe Fátima etcétera no está en todos lados lo que pasa es que en esta cultura como que así se puso en lo que es donde están los celtas siempre la imagen de como estar vírgenes son como las debas de la naturaleza que es una energía femenina están pintadas en todas las culturas del mundo incluido la China igual a la de Egipto y los videntes llegaron no a una conclusión se dieron cuenta de una cosa es la misma este planeta es una ella es de esencia femenina la sobreviviente de los cuatro planetas de agua que fue esta fue mujer como para que todos los hombres pensemos por eso las mujeres sienten más todo lo que yo practique que los hombres hace poquito hace unos años ya ahorita los hombres ahí vamos ya ya las entendemos ya ahora somos los hombres de gorda que hacías tú porque ahora estoy todo siento el vértigo así y entonces la esposa ay si mira así se siente no te preocupes mira te echas agüita y ya bla 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 ahora es al revés no nos estamos acercando porque ya estamos entendiendo bueno como es una ella y cualquier persona y los indios lo saben perfectamente tienen una comunicación abierta con el planeta pero desde antes de la destrucción de la Atlántida y Tama nos ven así como ay el hombre blanco que es el citadino pues ahí sigue de menso ¿no? entonces ¿qué hace el planeta para comunicarse? pues número uno siempre estamos en comunicación con ella creemos que no pero sobre todo es a través del chakra raíz el primer chakra por eso cuando llega a temblar no es tan fuerte el temblor pero estamos mareados y acaba el temblor y seguimos mareados porque el chakra raíz como que se nos mueve un poquito el vórtice energético son unos instantes a veces son unas horas y ya como que se conecta bueno cuando el planeta se comunica con algunas personas algunas personas ¿te acuerdas que te dije que tu cerebro traduce la energía que está enfrente de ti y le pone una forma física para que tú la entiendas? cuando esta energía vamos a pensar que está enfrente de una persona ¿sale? que aquí está el ser que en este caso puede ser el mismo planeta pero no no te va a aventar toda la fuerza porque no la ves más bien la sientes pero ponle tú que se fraccione poquitito y aquí hay un ser espiritual tu cerebro al momento que lo capta por el chakra del tercer ojo le va a poner una imagen y esa imagen son las vírgenes así como las vírgenes y así son si no es la de Fátima y hay varias historias de vírgenes en muchos confines sobre todo de aquí de la Ciudad de México que son las conocidas pero también hay en España hay en Europa y hay en Inglaterra pero nadie se ha puesto a estudiar eso ¿no? es la misma madre tierra manifestándose y tu cerebro le da esa forma para la evolución para el universo para la galaxia no le importa que tú le pongas esa forma física siempre y cuando no es esa pintura es a la naturaleza de ese ser nada más eso es las vírgenes la Virgen de Guadalupe la Virgen de Fátima cualquier cantidad de vírgenes ¿no? ¿de ahí con qué son los estigmatizados? aquí hay otro cuerpo humano donde porque así lo requiere esta alma y así lo solicitó porque es parte de su aprendizaje tiene un contacto directo con un ser espiritual ¿sale? pero es un ser espiritual de quinta dimensión donde a mayor nivel de vibración se siente más fuerte ¿no? los estigmatizados tienen un contacto directo ¿cómo es un contacto directo con seres espirituales? también con los extraterrestres pasa tus chakras sobre todo el de la coronilla el del tercer ojo el del plexo solar el del corazón sobre todo esos tienen un intercambio directo energético con este ser ¿sale? pero imagínense que nuestros chakras son como un remolino está abierto así y ponte de pechito con un ser de esa magnitud aunque sea hermoso todo lo que tú tomas todo es doy y recibo ¿no? no te lo puedes quedar porque todos somos parte de un círculo perfecto en esta plática que estamos teniendo todos nosotros estamos entrando en esta conciencia colectiva si alguien entrara ahorita lo sentiría de la nada o nos metemos ahorita con el día de persona siéntate a ver cómo se siente sin que le digas no, ¿y cómo sentiste? pues no sé medio raro medio fuerte porque allá había gente no, está sintiendo esto bueno entra en un doy y recibo ¿no? así como entra va de regreso ¿de acuerdo? y vuelve a salir y va de regreso siempre todo se tiene que equilibrar ¿qué pasa con los estigmatizados? es tan fuerte la energía que reciben para su cuerpo de tercera dimensión que tiene que salir por algún lado es un proceso natural ni siquiera es castigo ¿y por dónde sale de regreso esa energía? ¿dónde están los estigmas? ¿dónde están? aquí las manos y en los pies que es donde más fuerte sale la energía ¿quién le da Reiki aquí? ¿quién sabe de Reiki? el Reiki no nada más se da con las manos por aquí y por los pies por eso los no pero sobre todo son donde terminan sus terminaciones nerviosas así está hecho tu cuerpo humano la gente que ha tenido problemas con razas oscuras saben que de ahí también enchinchan un chilo un chingo porque sale mucha energía ok los estigmatizados en sus manos como sale este intercambio energético con este ser pues entra y va de regreso sale o sale ¿no? y por qué en forma de cruz porque la energía sale así y coincide con esa forma que por eso decía Jesús la cruz de Cristo es esta está sencillita ¿no? porque representa los cuatro elementos en equilibrio equilibrio por eso se hace una cruz no porque sea Jesús porque es parte de la energía crística que se manifiesta a través de ese cuerpo que es una energía que está presente en esta realidad pero sale ¿por qué? porque son los cuatro elementos en equilibrio toda simbología en el universo tiene un significado y esto simboliza los cuatro elementos de aquí de esta realidad en equilibrio imagínense nos ponen la otra ¿qué significa? ¿no? en desequilibrio entonces como sale la energía por ahí va de regreso este ser por eso a los estigmatizados no se les infecta porque el cuerpo está entendiendo el nivel de vibración que tiene no se infecta nada más está claro que les duele a veces claro que lo siente porque tienes un cuerpo físico pero están aprendiendo estas gentes tremendamente de este intercambio de información que es energético en ningún momento es oye veles y diles y platícales que aquí el mensaje que tal no, 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 no el aprendizaje individual que tiene esta persona es tremendo ¿por qué? porque no lo ha tenido en otras vidas o a lo mejor lleva varias vidas con esto y nosotros pues tuvimos la suerte que ahí vamos en medio en la mesa pero no tenemos necesidad de vivir eso esto es real y pregúntale a cualquier persona que sea consciente de esto y te va a decir no, no estoy aquí porque yo lo escogí y porque yo acepto el contacto y porque y cuál es como su su característica te hablan de qué de Dios de la energía padre madre que hay que pues no te estoy diciendo nada que te diga un ángel o un extraterrestre de luz brutos no se maten güeyes no se usen sean mejores personas es lo mismo cualquier se lustre el mismo mensaje porque de ahí venimos todos estos son los estigmatizados por eso cuando ellos le dicen oye bájame la de aquí o la de acá porque claro pues si no se trata no, no, no es una manda es un intercambio energético entre tú y yo que va a tener un equilibrio en ti sobre todo no en el mundo y en todos los que aprenden de en él o en ella eso es un estigmatizado ¿qué te dijo tu intuición? así de sencillo es todo si no tienen tecnología no crees que se mueve como los aviones que tienen la computadora y que le pico y ahorita entra el turbo y bum 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 no ya recibiste la información ¿no? si si no los van tan buscando ya te acuerdas que ya recibiste la información ok tu sola presencia está trayendo energía de donde tú provienes ¿no? está hermoso no, pues aunque yo sea el más menso de este planeta estoy ayudando en algo sí, así es ok cuando tú recibes energía también regresas ¿eh? porque tú les doy y recibo no nada más estás aquí échamelo para acá no, ahí va la mía de regreso por eso es tan importante que entendamos que nuestros actos pensamientos y formas de ser tienen una repercusión cósmica bueno como baja sube ¿no? pero en esta información que te está llegando tú ya te estás haciendo consciente de esto hasta por propia intuición ¿qué quiere decir esto? quiere decir que tu cerebro va a dejar pasar esta información más y más a cada rato a tu parte consciente no a tu parte subconsciente porque la naturaleza es tan sabia que no puede permitir que el cerebro te pase esta información a tu parte consciente porque te va a sacar de tu realidad lo primero que pasa es que si tú recibes todo esto de golpe o sea sin oye pues nada más saliendo de aquí ya pum magia te saca de tu realidad entonces deja tener deja de tener razón de ser porque la idea es que no te saque de tu realidad como ya estás recibiendo tu cerebro lo pasa a tu parte consciente entonces tú puedes ir así en el carro y platicando allá hay un ovni si es cierto nadie te dijo que había un ovni nada más volteaste y lo viste porque tú estás sintiendo cosas que de vibración anden aquí como sentirás a los oscuros que de vibración no te corresponde ay no se está feo porque no se está feo si muy ovni muchas veces está feo por eso nada más por eso por eso ahorita si te digo ya no hay para atrás ya tu alma recibe una información y tu cerebro entonces no se sabe que pase o por sueños o vivencias o intuiciones de algo te vas a dar cuenta o de otras personas de verdad es chistosísimo no estás bajando bajando estás bajando sí porque son cosas incómodas son cosas de ay voy de regreso sí son cosas incómodas como ahí voy ahí voy como el momento que bajas aquí es muy fuerte nada más que por segundo subiste tu cuerpo fíjate tu cuerpo se sintoniza de volada a la quinta ni cuenta te das porque es una eterna dimensión de gozo de ahí venimos cuando bajas es como que ahí voy de regreso al lavadero ahí voy a la terracería otra vez haz de cuenta entonces la naturaleza te empieza a equilibrar pero también lo escuchas y lo sientes es por eso si me captaste cuando uno ahorita regresando al tema de los movimientos cuando se sienten los temblores yo por ejemplo empecé a notar hace unos pocos años para acá no lo había notado o no sé si lo empecé a tener pero pero no un poquito antes de un temblor sino que yo por ejemplo un día antes tuve un vértigo muy fuerte de la nada y se me quitaba y curiosamente el otro día veía que había temblado no necesariamente aquí sino cerca mira si puede ser y empecé a notar que yo sentía ese tipo de movimientos sin querer no sé cómo no, sí, sí, yo te explico pero no es es bastante un día antes sí cuando va a temblar ¿qué quiere decir? que va a haber que acuérdate atrás de un de una situación natural de un fenómeno natural como un temblor ¿qué hay atrás? ya hay una ya hay un movimiento energético tú estás sintiendo el movimiento energético ¿cómo lo sientes? por tu chakra raíz es un chakra es el vértigo ese exactamente exactamente por eso decía yo y a veces cuando tiembla que te toca un temblor aquí en México ya acabó aunque sea quedito y sigues mareado porque el chakra raíz se movió entonces ya se vuelve a sintonizar pero tú ahí voy ahí voy y a veces tarda un poquito no pasa nada pero hay gente muy sensible que eso porque aparte eso nada más lo estás sintiendo no quiere decir que pase algo malo nada más lo sientes ¿por qué? porque ya todos por intuición por momento por lo que sea tenemos conciencia de todo lo que yo le estoy diciendo nada más le estoy dando forma o sea yo no estoy pasando un mensaje o una información le estoy dando forma a la que ya traen sabemos que el humano está conectado a este planeta por eso hay gente que siente el dolor de los árboles aunque esté en otro país por eso hay gente que siente cuando matan a las ballenas aunque esté aquí en la montaña por eso hay gente que siente muchas cosas y me dicen es que ¿por qué siento eso? yo digo pues porque estamos conectados al planeta y es un ser vivo y nosotros somos parte de él o de ella entonces tampoco puedes evitar sentir es que yo no quiero sentir eso es que te estás haciendo sensible pero que va a cambiar todo va a cambiar todo porque por algo te estás haciendo sensible a la naturaleza no permitiría que sientas así en el caso de los temblores no nada más es tu caso es varias esto es lo que pasa estás sintiendo algo que está pasando energéticamente que ya la cola la última manifestación de eso es lo físico exactamente y también ayudas a bajar la intensidad porque lo estás transmutando tú también ¿o sí? claro sin hacer nada por eso les digo es que ¿cómo le hago para ayudar al planeta? nada sigan con su vida van a ver que ayudan mucho sin hacer nada es cuando más ayudas que hermoso ¿verdad? o sea nos da una tranquilidad de decir aguantar tanta cosa y que todo y que a lo mejor nuestro porque los que no los únicos que nos señalan son nuestros familiares son los únicos que nos duelen la verdad sí que nos digan que ustedes que ay gracias ni sabes lo que estamos haciendo sin querer sigue diciendo me hace sentir bien entonces ayudas claro que ayudas porque el momento que te desintonizas sientes algo raro ¿no? pues quién sabe que sea ahorita se me quita como pones tu atención liberas un poquito de energía tú y muchas personas casi todas mujeres pero lo liberas y ya y ayudas sin querer sin hacer nada eso oye bonito ¿va? sí pero si no es agradable a veces sentirlo lo bueno es que es muy rápido en tu caso hay gente que es que entró a un restaurante ya me sentí así yo me voy y mi esposo ya se enojó le digo no pues que se enoje dime ¿el harp? ¿también? o el ser nada más el si ya lo había oído se supone que ellos ya encuentran la partícula de gozo que es que es la que hizo la chispa de la vida en la creación ok y están intentando causar vida ¿no? y otros dicen que es una máquina para viajar al pasado ah no te preocupes te voy a dar tranquilidad con lo último que me dijiste primero no tiene congruencia viajar al pasado porque tú vives un pasado un presente y un futuro al mismo tiempo al mismo tiempo de nada de nada te sirve viajar al pasado porque con que te des cuenta de tu presente se modifica el pasado es incongruente nadie puede jugar a ser Dios si ellos están encontrando que por medio de como de una energía ¿no? que empieza a correr vueltas crean la chispa donde inicia la vida pues en un pues un ser humano creado en probeta están creando vida más fuerte que eso entonces estate tranquila todo eso que sale no es cierto porque si de veras lo hubieran encontrado no lo sabrías porque no no les es importante que tú sepas esto te voy a poner un ejemplo algo más sencillo tú sabes que ya hay computadoras que no necesitan un teclado para correr un disco duro pero sabes que ya existen y que están en las facultades de ciencias de por lo menos que yo sé en la UNAM ¿y sabes por qué no las han sacado al uso público? pues en primera porque te darías cuenta que tú no eres este cuerpo físico ¿por qué razón? porque para tú correr el disco duro de una computadora con tu sola presencia porque no existe nada que tú le piques ni siquiera digital en la pantalla ¿eh? ¿cómo lee ese disco duro que va a correr? por medio de tu vibración ¿qué dice que está captando las órdenes de tu cerebro? por medio de impulsos magnéticos y finalmente de eléctricos hay un problemita ¿a quién le va a hacer caso a la computadora? al que su aura vibre más alto entonces puede entrar el de limpieza y corre el programa entra el director general y no corre el programa eso si no te han dicho para que no te enteres entonces acuérdate que estamos en un tiempo de desinformación donde estas noticias sensacionalistas traen muchas cosas menos de lo que te están diciendo a fin de cuentas que si encontraron la partícula del Big Bang ¿has de cuenta? pues ¿qué van a hacer? crear vida en este planeta más de la que hay le hace falta dos no van a bajar seres que no estén aquí tres los Devas los elementales de la naturaleza no permiten que baje otra cosa que no sea llamado por el planeta no sé si sabías la naturaleza se equilibra solitita y la más importante de todas así no se inició la vida que sigan con la idea del Big Bang pues ahí van a seguir gastando dinero no, no te preocupes ¿perdón? digo para empezar ¿no? sí, para empezar no dime por ejemplo bueno, hablando de los seres en sueños cuando vienen porque a mí es como que de repente tengo sueños no muchos pero que vienen y quieren hacer la misma especie de contacto pero no no siento una energía negativa ni buena es como que no sé y me da miedo y luego me da miedo porque como lo siento desconocido más bien por eso te incomoda un poquito quiere decir que son seres con una densidad menor a la que tú tienes no que son malos pero obviamente es tu libro el vero decir que no pasa absolutamente nada nada más no te guste y ya no te sientes cómoda no te sientas mal siempre va a haber alguien que les ayude siempre va a haber alguien que hable con ellos tú no te pongas como ay vamos a dar yo tengo que escuchar a todos porque no se le niega a nadie no, como no sí se le niega porque por vibración no te corresponde ellos te ven ellos ven que tú los escuchas ven que tú los puedes ver buscan la oportunidad de acercarse a ti pero es tu decisión saber si les haces caso pero si te sientes incomoda no gracias porque no te estoy preguntando ahorita no gracias así de sencillo no pasa nada siempre la vida les va a poner alguien que les ayude siempre entonces confío en lo que yo siente en el sueño es lo más importante con tus emociones vas a saber qué hacer tu intuición la cabeza te va a ayudar si tú sentiste que no la cabeza te va a decir cómo salir aunque sea despertando al de al lado si aunque sea moviéndote haciendo ruido es tu cabeza ayudando ah ya me dio la indicación o sea sí porque no es a veces muy cómodo porque sientes que no controlas tu cuerpo pero no 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 sientes y dices no 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 es que no soy malo no ya sé que no eres malo pero no me gusta no me siento bien es lo más normal voy a dar la respuesta a ella de tu conciencia y tus emociones son la guía para tomar las decisiones correctas en esta vida sí porque al estar aquí una de todo lo que se debe de aprender es sobrellevar un juicio en contra de la familia por bienes materiales de y voy a y no es herencia son personales a mi nombre y yo los compré y ahí los dejé botados y por no enfrentarlos no he hecho nada entonces pero me pierdo en él no querer cosas materiales porque no estoy aquí para eso pero me engancha el por qué tienen que salirse con la suya mira ahí te va entonces pero mi conciencia me dice que estoy haciendo lo correcto que debo de luchar por lo que es mío así es al universo no le importa si es una mansión de millones de pesos si es un país entero o si es un peso es el hecho es energético ok o sea no debes de caer en que es que yo para que a ver es bien sencillo por lo que tú me estás diciendo es tuyo y punto tú lo dejaste y se acabó y es tu aprendizaje irlo a pedir se dé o no se dé esa es otra cosa es la intención con la que lo haces al universo no le interesa la cantidad no le interesa le interesa la calidad con la que lo estás haciendo y la calidad de lo que tú estás haciendo estás diciendo yo vengo a reclamar lo que es mío por derecho de conciencia es un entrenamiento para que reclames lo más hermoso tu libertad de ti misma tienes que sentirte plena y bien que no le debes a nadie que nadie te debe a ti y tienes que estar en paz contigo no es bonito meterse en esas cosas porque te bajas muy feo entre abogados te veas y Dios de mi vida bendiciones nada más pero es una forma como tú haces valerte a ti misma y tú sabes que es todo menos justicia pero tú tienes esa inquietud de que si no lo haces no vas a estar a gusto contigo misma entonces hazlo mi segundo sobre eso es en que participa todo esto del equilibrio porque en la actualidad los juicios de todo tipo penales familiares civiles y en todos los niveles familiares es demasiado se desbordan si era un juzgado hace 20 años para ver común todas las materias hoy hay cuatro familiares en cada ciudad los juicios se desbordan no importa que el próximo año habrán dos juzgados más familiares al año está desde el punto energético ¿no? ¿no está aumentando esto en vibración? si captas que se está aumentando en vibración a la quinta dimensión no ahí te va pero si te acuerdas de mi explicación que todo va aumentando ok ¿qué pasa si yo tengo un sentimiento de pleito negativo no se potencializa se potencializa también porque todo tiene dualidad entonces en el plano jurídico como tú me estás diciendo tenemos al que necesita que se le haga justicia porque la ley lo apoya y al que usa la ley para no dárselo entonces se potencializan los dos los dos ¡pum! ok ¿quién es el que tiene conciencia? el que tiene conciencia es el que necesita justicia el otro está en la inconsciencia pero es bien listo la verdad como abogado lo sabes ¿dónde entra todo? hasta el que está sufriendo la conciencia digo yo lo que quería ya lo cumplí por eso hay gente que dice aquí me vale y tú como abogado no es que si podemos ganar no yo ya siento que ya aquí tengo que parar hasta ahí acabó su aprendizaje hay quien dice y le sigo y le sigo y le sigo y a veces esta gente cae en una lucha de egos que también como abogado te das cuenta ya ya está dejando ser inteligente ya se está desviando de lo que se está buscando ya ganaste esto ya no apriet no todo ya se cae en el otro exceso y el otro ahí prendido se dice que nunca debes discutir con un pendejo porque te bajas un nivel y te gana pues no te pongas con el que te está haciendo porque te va a ganar pero de calle entonces como todo se potencializa hay que tener cuidado de no perderse en la experiencia no nada más del contactado en cualquier etapa de nuestra vida y solo sabiendo escuchar nuestra voz interna puedes saber exacto yo conozco gente que ha tenido que defenderse de cosas muy feas y de mucho dinero y ha estado en juicios horribles y le digo ¿cuánto has perdido? no pues tanto pero puedo ganar y sí, sí, sí ¿y cuánta paz has perdido? pues sí, bastante no es hora de que recuperes tu paz dan por cerrado pierden mucha lana y la vida se la regresa de otra manera pero tienes que echar a andar la maquinaria por eso se potencializa porque también se cierran lazos energéticos y si estamos a medio a punto de llegar a una fusión pues obviamente cada vez hay más y cada vez hay más y cada vez hay más porque innatamente las almas saben que tienen que cerrar rápido porque se acaba rápido porque ya no va a haber chance rápido, rápido, rápido es una necesidad humana porque innatamente todo lo que yo te digo todas las almas lo saben entonces cuadra lo que yo te estoy diciendo a una conducta que tú ves prácticamente es por eso gracias por aquí alguien levantó la mano una pregunta regresando a los sueños hace un par de años soñé con un ángel con mi ángel y soñé que él me quería mostrar a Jesús mi salud pero al llegar a él Jesús tenía una imagen de esa cabeza ¿de qué forma? era muy alto grandísimo más o menos como eran pero sabías que no era humano no era humano gracias y junto a él estaba María de hecho ella se tiene una imagen humana y bueno desperté se me hizo muy raro soñar con Jesús bueno mira eso tiene una una representación te está diciendo que la imagen que tú tienes de Jesús o de Dios es una imagen universal que no es monopolio del ser humano ¿por qué razón? ¿tú crees que los extraterrestres no conocen a Jesús? es el ser cósmico más importante que ha existido en la historia de este planeta ¿tú crees que no lo conocen? su nombre lo dice todo ser cósmico entonces te están diciendo tu sueño que no es que él sea un extraterrestre pues claro antes de ser humano igual que todos nosotros era otra raza igualito te está diciendo que el conocimiento de lo que tú para ti es Dios es una visión cósmica no de humanos cósmica de todos nosotros ¿al lado de quién? de la Virgen María te está diciendo que siguiendo tu energía femenina estás entrando a esa religión cósmica se cuenta o sea así es como se ve porque a fin de cuentas Jesús pues si era extraterrestre igual que nosotros igual que nosotros lo mismo que nosotros ¿no? o sea no estoy diciendo nada dije a ver qué forma tiene que a veces los mensitos estos toman estas formas como son formas que les hemos edificado llaman la atención y te enganchas pero desde que no viste la forma pero si lo supiste y tú sabías que era extraterrestre te están llamando a un conocimiento extraterrestre que es donde tú provienes o sea lo extraterrestre no es nada ajeno a nosotros nosotros somos igual que ellos venimos de otro lado así de fácil ¿de qué lado? ¡fut! de donde nos crearon y nos introdujeron aquí esto es lo más cercano a una casa porque nosotros no provenimos de este planeta o sea nuestra línea de tiempo está aquí más bien provenimos de acá eso es ese sueño alguien por aquí también dime esta persona de la que tú dijiste de Guanajuato la de las verduras si creo que está por ahí ¿no? si es en el Valle de Santiago hay otra persona también igual que alguno esta otra persona le preguntan ¿quién te dijo esta fórmula para ser formación técnica? sí y él contesta bien simple me lo dijeron de ahí arriba a nivel cosmos ¿no? y le preguntan bueno entonces yo también puedo saber y dice bien fácil contestó pues pregunta exacto pues como ¿cómo podemos escuchar? ¿no? o sea primero tiene que ser consciente a quién le vas a preguntar porque si no no estás preguntando nada aunque estés lanzando la pregunta si puedes saber que algo existe y sé bien claro platíquenme y díganme cómo ¿quién? ángeles extraterrestres de luz Dios Alá todos los nombres Buda todos los nombres Gaía todos los nombres que por tu cabeza pasen para que tú tengas la intención explíquenme si es que así está en el orden con el universo que yo así lo sepa porque a lo mejor tú escogiste no saberlo ok y le quitas tu atención fíjate lo que te estoy diciendo no tiene que ser importante para ti él porque preguntó y le bajó luego luego porque a lo mejor ni era importante para él y de repente en la torre ¿qué hago con esto? tú tienes que quitar la atención de eso de ahí tiene que dejar de ser importante para ti lo más importante te tienes que imaginar que si lo recibes no te va a alterar tu vida diaria porque sería una intervención a tu libre albedrío si no ya te hubieras dado cuenta y lo sueltas ¿a quién? a la vida que este cuate pues nunca se imaginó que le iban a responder tan rápido ¿no? de tómala pues así hice yo cuando pregunté y aparecieron no pues yo nunca me imaginé que fuera así y ahora no hay para atrás y cómo les digo que se vayan de mi cuarto pues no se puede igual él y yo pues hice lo mismo solo pregunté ¿quién eran los que yo veía en sueños o con los que yo me imaginaba o qué a ver yo quiero saber quiénes son y de repente en la noche así como que ¿qué están haciendo acá al lado de mi cama? ¿tú crees que yo le hablé así en concreto a alguien? pues no muy parecida a la historia así es ¿cómo van? ¿ya? ¿el qué? el dharma cuando tú te haces consciente de algo de lo que sea de algún acto tuyo nadie te juzga o sea vamos a poner a alguien que experimentó defraudando gente ¿no? ¿qué pasa cuando esta persona se da cuenta que lo que hizo no es que haya estado mal sino lo hace sentir mal porque le quitó el patrimonio a una persona causó problemas a otra le puso problemas situaciones de problemas que no debió haber vivido una persona les tuvo que vivir ¿qué pasa cuando te das cuenta que tú causaste todo eso? aquí en vivo y a todo color vas a querer remendarlo a lo mejor no le dices nada pero le ayudas o qué sé yo siempre hay una forma imagínate eso potencializado cuando estás aquí quiere decir que eres consciente de todo lo que eres y eres consciente de toda tu historia desde que empezaste en las encarnaciones que eres consciente de que tienes comunicación con los ángeles y de que ángel provienes y todo esto que se oye wow tú aquí ya lo vives no lo sabes lo vives imagínate ahí con esa conciencia donde te encuentras las almas que compartieron esas vivencias contigo acá yule también te asubiste ya aquí también estoy y te encuentras al otro ah híjoles oye una disculpa ¿no? casi casi porque es energética en energéticas les debes entonces ellas te dicen no, no, no pasa nada mira fue parte de un aprendizaje allá es otra cosa allá es como es aquí cuidado porque hay muchas cosas de por medio y nada más no topes en mi camino porque te reviento o sea eso es clásico pero ahí de repente ok mira ¿sabes qué? yo siento la necesidad que energéticamente te tengo que regresar algo oye yo siento la necesidad de que el de arriba me tiene que dar esto oye si tienen razón hacen como un contrato por eso la gente que platica con los ángeles dicen es el contrato que tenían es el contrato que tienen no es un contrato firmado es en conciencia es energético ok pues luego son estas gentes que de la nada porque no siempre todo es no es así tan fuerte tú haces tu vida y tú estás aquí y de repente tú en el trabajo tomas una decisión y dices es que ¿sabes qué? voy a beneficiar un chorro a este cuate que yo ni conozco no sé ni cómo se llama pero la decisión lo hizo bueno se hizo de una casa de una fortuna de un buen puesto y a lo mejor ni siquiera lo tenía yo contemplado pero mi decisión me llevó a que este cuate se beneficiara ¿no? es uno de estas cosas ¿es como el karma? le estás dando en amor algo que le corresponde sin que sea un castigo o sea el karma se ha satanizado mucho todo el mundo cree que es eso no, no este es karma porque le debes sí, porque tú o sea tú sin querer en una vida pasada le quitaste y tú se lo quieres regresar porque tú sientes que energéticamente porque no es lo material es como le digo aquí a la licenciada es lo energético es lo energético lo que verdaderamente te va a llevar allá estuvo bueno o sí pero él no te lo pide tú en conciencia lo das pero desde acá arriba entonces tú escoges tú escoges una realidad donde tengas la mayor cantidad de posibilidades de regresarle a este entonces la gente que es ángelo ¿cómo se llama ángelograma? ¿saben esto perfecto? ah, es que era el contrato que traían no, pues donde está para romperlo y el otro pues quema eso luego acá pero tú no estás muy en conciencia él tampoco nada más de repente le llegó es como el cuate que acompañaste a tu cuate ya está jarrísima y te regala un billete de lotería y tú porque se calle la boca le dices ok, ya vete y te ganas el premio mayor él no escogió dártelo la vida hace que como consecuencia recibas algo que aparentemente tú ni lo esperabas eso también es un karma que se está saldando no todo es así duro pero cuando estas almas dicen ¿qué crees? yo necesito vivirlo rápido no, pues yo también necesito vivirlo bien rápido porque ya nada más es lo único que tengo aquí que pues que vivir en esta realidad y no hay accidentes donde matas a alguien y en cuenta te das y nunca lo querías hacer energéticamente lo estás regresando es un contrato energético ya lo de menos es la forma es fuerte eso es karma pero es muy bonito porque siempre hay un equilibrio no es castigo tú regresas a la vida lo que tú le quitaste para estar aquí hay veces que le regresas a la vida todo lo que te dio ¿por qué? porque yo quiero regresárselo o sea no se lo debo a nadie yo se lo estoy regresando eso es también karma pero se le da el karma no, es que el karma es cuando debes y el karma es cuando hiciste algo malo ya de entrada ya te metieron una cruz ya te echaron una piedra un ancla una carga energética no, pues ¿por qué me dicen? a lo mejor sigo con mi ignorancia ¿no? no, el karma es muy bonito ¿ya te quedó más claro? dime Alejandra, una pregunta de algo que sí pues me compartió Carmenita fue de un video de cuando no te llevas bien con unas personas en la vida y que vuelves otra vez a repetir y que hasta puedes nacerse a mes ¿verdad? pues es apegado algo así fue lo que entendí este pero mi pregunta va acá entonces fue lo que yo le dije es que si es importante entonces perdonar seguir adelante para ya no topártelos ¿verdad? por salud propia pero esto me pasó a mí y que es no quiero tener una interpretación incorrecta bueno, te estás diciendo porque estoy pensando que a lo mejor hay un bien y no es así cuando yo tenía 27 años 28 años ese tuvo un tumor que se volvió maligno y que resultó que ser que era un teratoma un ser que nació dentro de mí si eso es que no es el teratoma poquito que vienen o sea cuando sucede la fecundación en lugar de ser como dos gemelos o dos o dos cuates ese otro ser nace adentro de mí pero no se desarrolla hasta que yo ya tengo 28 años el tumor ya da señales de vida problemas graves de salud me lo tiene que quitar y tiene diente y tiene pelo y tiene hueso ¿nunca tuviste sueños cuando estabas embarazada? pero no no llegó bebé o sea eso no es no te entiendo perfectamente lo que me estás diciendo es un tumor y te entiendo de dónde viene y cómo se formó cuando tú estuviste embarazada porque de ahí viene todo ¿no? o sea o o eso fue a los 28 años y yo no pude tener una hija hasta los 25 a raíz de eso ok antes de los 28 ¿te podrás acordar si algo soñabas? ok no no hay problema bueno aquí vamos a lo que es a lo que es energéticamente es una manifestación de tu cuerpo porque así fue ¿no? realmente así es donde se forma como un fetito pero no en su lugar y el mismo cuerpo por protección lo envuelve porque no se puede desarrollar en vida pero como tú bien lo dices tiene las características de un fetito chiquito ¿no? y después de un tiempo pues el mismo cuerpo avisa porque obviamente lo va cubriendo pues porque se va puede descomponerse se va descomponiendo y es cuando se vuelve un tumor todo bien en la definición ok ¿qué significa esto? que tu cuerpo tuvo una purificación porque a través de cualquier padecimiento o cualquier de estas situaciones porque aparte son cosas como muy raras o sea son cosas que dan a muy poca gente en un rango enorme ¿no? se dicen así son como estas cosas raras que le dan a las personas pero que existen ¿no? realmente lo que pasó es que como en sencillamente de todo padecimiento hay una purificación energética dime de qué fue y te digo de qué purificación fue limpiaste como tu canal energético para poder traer a un bebito ok que obviamente hay una manifestación física claro eres humana tienes un cuerpo humano pero energéticamente depuraste como energía así por eso te decía que si no te acordabas que estabas soñando y no a los 28 a lo mejor a los 27 más o menos algún sueño te irás a acordar a lo mejor no ahorita más bien todo el aprendizaje de la enfermedad si eso porque es cuando ya lo supiste para mandárselo ese tumorcito y que toda esa energía volteara hacia su parte positiva ¿no? ¿de verdad? para ensalar ¿qué es todo el mundo? no creo ¿verdad? ¿salió un rayo de luz? liberas ¿por qué? porque cuando hay haz de cuenta todas las enfermedades aunque sea la gripa ya todo no sea gripa antes de que se dé esa causa física hay todo una causalidad energética ¿no? igual que en un huracán una cosa natural ¿qué pasa en un padecimiento? porque tú tuviste un pequeño padecimiento lo que pasa es que hay atrás todo un manejo energético que finalmente se traduce en esto pero claro que sale la luz porque es una purificación y al momento que liberas esa energía negativa aunque sea por medio de un tumor se destapa y ¡fum! sale como siempre debe de haber salido ¿te acuerdas el ejemplo que puse que estás constantemente siempre debió haber sido así nada más que tuviste un tapón energético que se manifiesta a través de un padecimiento pero la naturaleza es tan sabia que cuando no te estás dando cuenta de eso después de un tiempo a veces se manifiesta físicamente para botarlo pero eso se ve la gente que tiene cáncer que está en una purificación porque todo el mundo cree ¡ay pobrecito! no, no su aura está que dices ¡no manches! este se está liberando de mucha energía negativa que traía cargando o sea de verdad energéticamente se ve todo lo contrario en este caso es muy parecido es un padecimiento que te lleva a purificar esa energía que a ti te impedía tener a una a una bebita haz de cuenta que tuviste que pasar por todo este proceso para destapar eso y que bajara esta alma tranquila si lo captaste todo padecimiento tiene tiene una explicación así al ser reproductor al ser que es un fetito que no se acomoda en su lugar pues la representación es que a lo mejor antes de ese momento tú no ponías como muy en como que no tenías muy en su justa razón primero tu lugar en esta vida entonces la naturaleza se encarga de que te pongas tú en tu lugar en esta vida ¿por qué? porque ya que estás en él y tú te haces dueña de tu propio lugar entonces fluye la energía para traer a un ser que te ha de haber hecho feliz tu niña entonces como estabas como en este proceso la naturaleza no se equivoca trae una representación y al ser una cosita de esas fuera de donde debe de hacerse que tú estabas como muy fuera de tu centro completamente en otra cosa por eso se dice siempre que tienes que hacer una retrospección interna para sacar energía que no sientas ad hoc para que no esté un largo tiempo contigo y no se manifieste en un padecimiento cuando te toca bajar a un angelito te toca porque tu cuerpo solo recibe órdenes de tu alma y cuando tu alma le corresponde aunque te hayan cortado las trompas y bla 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 algo pasa si tienes una limitante porque si te quedes toda la matriz pues aunque esté la orden pues no se va a dar nada ¿no? pero en tu caso hay varios así varios y me dicen es que claro se va regenerando el tejido que médicamente te dicen que es imposible si te ligan porque te cortan y bla 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 para el cuerpo humano no hay imposibles lo único que pasa es que nuestro sistema autosanador está atrofiado con estos chispazos porque tu alma se sincroniza y empieza con esta comunicación a través de tu lío de plata que es un chorro de energía plateada con quien contigo mismo en la quinta dimensión tu cuerpo empieza otra vez a producir todas esas células si es que así tiene que ser y son estos milagros de Dios y de la medis que de la nada se da exactamente ya tenían ese contrato todo se junta el planeta ayuda tu ángel ayuda el ángel de tu niña ayuda tal 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 para que se dé y el médico dice milagro así te dicen milagro no tienen otra forma de decirlo pero eres el padrino del parto porque por algo ya no quería más hijos no es lo mismo que el cáncer hay gente desahuciada que en dos días quien sabe que pasó con el cáncer así de casos médicos comprobados es eso pero es por eso ya lo conoces perfectamente más bien cada vez que tú le hables le vas a dar como más su lugar en esta realidad porque por algo por nuestro libro albedrío no le permitimos ayudarnos tanto fíjate no yo puedo sola yo necesito de nadie dicho y hecho y el ángel pues bueno porque no tiene emoción o sea como que pues ella me está diciendo que no me meta no yo si necesito ayuda de mi ángel y del otro ángel y de los ángeles porque hay gente que no le permite a su ángel ayudarlos hay gente que renuncia a su ángel y no entiende lo que está haciendo pero el ángel ya bajó ya está aquí tiene un ciclo que cubrir pues entonces por eso se dice este trae dos ángeles este trae tres ángeles yo a ver si hay más seres que me quieren ayudar a parte de mi ángel vámonos ayúdenme vamos a salir de esta todos o sea hasta jugando cuando tú haces eso con tu ángel le estás dando más poder a la vida de ayudarte más poder a la vida de ayudarte y siempre se comunica a través de tus emociones y se siente hasta como baja aquí en la parte de atrás ¿ya? ahí voy no rápido porque es rapidísimo hasta ahí llegó el mensaje que ese libro tenía para ti nadie te puede decir a partir de ahorita nadie es cuando a ti se te dé tu gana pero lo que me dio miedo es que decías que si no lo sabía manejar venía lo de los la dos no por vibración imposible y ni se acercan tú nada más dile a tu ángel no te decían las abuelitas háblale a tu angelito de la guarda antes de dormir tú le hablas a tu ángel apenas estás terminando de decirlo y ya está aquí siempre está contigo lo único que haces es que le dices manifiéstate que nada oscuro se me acerque pero también tienes que tener idea que tú lo causas tú lo atraes entonces cambias forma cosas de tu vida personal y tu vida diaria alguna otra pregunta vi por aquí rápido dime ¿qué tips nos podrías dar para una cuestión de enfermedades? porque he escuchado también de inosis regresiva que a la vez no es recomendable ¿verdad? no ¿pero cómo podríamos saber qué padecimientos que tenemos vienen de todo? dime dónde es un padecimiento por ejemplo ¿en el hígado? no sé siempre tengo desde niña inflamación en el estómago ¿vives aquí? ¿en Tijuana? en Los Ángeles pero sí soy de San Luis es que tengo un doctor que te podría ayudar pero este si es de todo tu sistema digestivo ¿qué te está diciendo tu sistema digestivo? ¿qué hace el sistema digestivo? toma de los alimentos lo que necesito y desecha lo que no me sirve quiere decir que en la vida no estás aprendiendo estás tomando cosas que no te sirven de lleno y no estás desechando las que no te sirven se hincha entonces lo primero que hay que hacer es hacerte consciente a ver cada vez que entre algo por tu boca de esta agua voy a tomar de esta agua solamente lo que me beneficia voy a soltar de esta agua lo que no necesito y no me sirve para mi evolución va si lo haces pipí es entrar en este juego mental para ver si tu cuerpo reacciona ¿ok? este te sirve el Reiki pero no sé ya quién te paga el Reiki en Los Ángeles pero este por ahí podría ser pero tienes que ser muy selectiva porque ya traes ahí una cosita física para que también tengas buenas y bonitas experiencias ¿no? pero dale la orden a tu cuerpo y si puedes reaccionar dale tiempo de que reaccione igual no es rápido pero así empiezas pero así como es de la comida es de cada cosa que vives en tu vida por ejemplo te peleaste con esto es tu pareja discutimos ayer hijo de toda tu reverenda tal 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 si no te lo guardes y a lo mejor no se lo dices lo sacas y llegas a tu casa y chillas y sacas y gritas aunque tienen que estar loca total ya que pero lo cierras con una bendición pero te quiero mucho espero que cambies y a lo mejor ni eres él eres tú pero lo cierras porque no nada más es lo que comes es lo energético que saco por eso a veces en los juicios pues cuando te estás madreando con alguien así en leyes pues a lo mejor no quieres saber de ti pero tú te imaginas que si tú eres un hijo de toda tu madre le dices sus verdades y él te las dice a ti eso es que tú estás arreglando en el astral todo para que se manifieste aquí en lo físico para que no te tragues nada no nada más es lo que comes es de todo tú comes energía ok ya que ya nos vamos que habilidad tiene la garganta decir lo que sé exacto no estás platicando lo que sientes te estás tragando algo en algo si me explico es como no ya no le digo nada porque mejor me callo no si dilo aunque sea así ficticio aunque te estés bañando ahí te desahogas tienes que sacarlo y le va a llegar energéticamente si por eso cierras con una bendición solamente le estás regresando lo que es de lo de ella y le estás regresando lo suyo porque en una discusión en un problema hay un intercambio energético que también te estás quedando o sea en ese momento sacas lo que no te corresponde y se lo vas de regreso con un buen pensamiento como quieras y si no de decir eh muere es lo mismo ya porque si no nos corren les agradecemos mucho cualquier duda ahí estamos ¿quién era la de la niñita?